El programa está a punto de comenzar En 3, 2, 1, 0 Llegó el culé del pueblo Llegó el culé del pueblo Suscríbete Y este miembro del canal Deja tu like Deja tu like Deja tu like Pica Barzara para ti bloquear Suscríbete y deja tu like Pica Barzara Pica Barzara Para coger por ahí Pica Barzara Para ti bloquear Pica Barzara Para coger por ahí Pica Barzara Para ti bloquear Yo empecé el programa del culé del pueblo, analizando todo lo que en el parque está ocurriendo. Todo en actualidad, fichas y rendimiento. Mira esta talla que rico se está poniendo. Una bulla culé, calentando en el chat se me ve. Vamos a ponerla como es, baila con este core y se te quita todo el espejo. R culé del pueblo, R culé del pueblo, R culé del pueblo. R culé del pueblo, R culé del pueblo, Llegó el culé del pueblo, R culé del pueblo, R culé del pueblo. Suscríbete, yo estoy miembro del canal, y no dejaste tu like, deja tu like, deja tu like. Pica Balsa para ti es lo que hay, suscríbete y deja tu like. Pica Balsa, Pica Balsa, Pica Balsa, para ti es lo que hay. Pica Balsa, Pica Balsa, Pica Balsa, para ti es lo que hay. Queridos suscríbete, les recomendamos que toquen la campanita, para que le llegue su notificación. Muchas gracias. 3, 2, 1, 0. Llegó el culé del pueblo, R culé del pueblo, R culé del pueblo, R culé del pueblo, R culé del pueblo. Deja tu like Pica balsa para ti lo que hay Suscríbete y deja tu like Pica balsa, pica balsa, pica balsa Para coger por ahí Pica balsa, pica balsa Para ti lo que hay Pica balsa, pica balsa, pica balsa Para coger por ahí Pica balsa, pica balsa Para ti lo que hay Ya empezó el programa del culé del fuego Analizando todo lo que en el par se está ocurriendo Todo en actualidad, fichas y rendimiento Mira esta talla que rico se está poniendo Una bulla culé Calentando en el chat se me ve Vamos a ponerla como es Baila con este core y se te quita todo el... R culé del pueblo Llegó el culé del pueblo R culé del pueblo Llegó el culé del pueblo Suscríbete Y este miembro del canal No dejaste tu like Deja tu like Deja tu like Deja tu like Deja tu like Pica balsa para ti es lo que hay Suscríbete y deja tu like Pica balsa Pica balsa Pica balsa Pica balsa Pica balsa Pica balsa Para ti es lo que hay Pica balsa Pica balsa Pica balsa Para coger por ahí Pica balsa Pica balsa Para ti es lo que hay Queridos suscriptores Les recomendamos que toque la campanita Para que le llegue su notificación Muchas gracias Quiero darle una bienvenida a este programa Quiero darle a todos una bienvenida a este programa Quienes rey culé 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 Suscríbete Llegaron los culé del pueblo Llegaron los culé del pueblo Llegaron los culé del pueblo Llegaron los culé poride Llegaron los culé 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 del pueblo Llegamos el culé del pueblo Llegó el culé del pueblo Llegó el culé del pueblo No, 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 no. ¿Cómo está la cosa? Juanma, querido, bendiciones. Vamos a hablar un poco de balsa. Bienvenidos todos a esta hora de la noche. Gracias a todos de corazón, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito de balsa, qué ha pasado, alguna actualidad, noticias de todo, como siempre, ¿no? Quiero agradecer a todos los que van llegando. Un abrazo fuerte, espero que estén bien. ¿Cómo está la semana? Bonita, ¿no? Bonita, bonita, bonita. Con muchas bendiciones y mucha salud, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, para hablar de nuestro Barcelona, que ahora se extraña. Y fichajes, noticias, cositas. Tenemos martes de juego también. Tenemos martes de juego hoy. Así que muy agradecido, ¿eh? Muy agradecido los que van llegando por aquí. Está entre culés también. Voy a compartir, compartan, compartan la directa, a ver si se conecta gente con nosotros, ¿eh? Por ahí también está entre culés. Un abrazo fuerte, mi hermano. Abrazote fuerte. Mita Pira, ¿cómo estás, Mita? Abrazo, querida. ¿Cómo te va? Uy, qué gusto saludarte. Mira, ¿cómo está todo? ¿Cómo está todo? Bendiciones. Estamos relajados aquí. Un rato con ustedes, ¿no? Como está entre culés, brother, de España, ahí en la morada. Muchas gracias por estar aquí, hermano, ¿eh? Muchas gracias, brother. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar varias cositas hoy que tenemos, eh, noticias que tenemos. Hay muchas noticias, ¿eh? Hay conversaciones con el Barça por Koundé y Héctor Ford. Hay una operación a tres bandas con Todibov, Fallet y Turán, ¿no? Que también estaría interesante. Xavi trabaja con Víctor Roque para que sea un delantero versátil porque tiene condiciones para ello. Hay muchas noticias, ¿eh? Hay muchas noticias y me gusta. Dejo que hacer la miniatura. ¡Hallan! ¿No? Hay que hablar de Hallan también. Hay que hablar de Hallan. Porque hay cositas con Hallan, ¿no? Cositas con Hallan. Voy a hacer una encuesta. Voy a hacer una encuesta también. Voy a hacer una encuesta. Voy a hacer una encuesta. De un momentico. Voy a poner una encuesta. Eh... Vamos a ver si podemos transmitir en Facebook. Vamos a ver si podemos transmitir en Facebook. A ver si se conecta aquí en el Facebook. Ok. Gracias a las cuatro personas que están conectadas, de todo corazón. Muchas gracias, ¿eh? Eh... Hallan también. Ha salido la noticia de Hallan. También para el 2026. Podría ser, ¿no? Y voy a tirar una encuesta aquí. Encuesta, ¿no? Con Estebao Mecino, ¿no? Con Estebao Mecino. Voy a tirar una encuesta. Déjame un momentico. Que apenas estamos conectando. Si el Barça debería fichar a Estebao, ¿no? Grandes, Tranculé. Gracias por estar aquí también, mi hermano. Bendiciones, ¿eh? Qué grande eres, brother. Grande, grande. Voy a... Déjame tirar una encuesta que tengo aquí. Si el Barça debería fichar a Mecino, ¿sí o no? Un momentico. Ok. Vamos a estar un buen rato aquí hoy. Un... entre... un... ¿Sí o no? Debería, parece, fichar a Estebao. Papá, papá. Ok. Voy a poner la primera opción. No hay que ficharle. No son compatibles. Hay que ficharle una tarjeta de la ciudad. Claro, claro. Hacer la encuesta, ¿no? ¿Qué debe hacer el Barça? Teniendo a... a la Min, claro. Teniendo a la Min, claro. Claro. Voy a hacer la pregunta, ¿eh? Un momento. Teniendo a la Min, llamar por esa banda, ¿no? Teniendo a la Min, llamar. Debería, vas a ficharlo teniendo a la Min, llamar. Voy a poner cuatro opciones. No, hay que ficharle. No son compatibles. No son compatibles. Grande, Ulloa. Bendiciones, mi hermanito. Dios te bendiga, ¿eh? Dios te bendiga a todo corazón, mi hermano. Eh... Hay que ficharle. Hay que ficharle. Es un talento generacional. Es otra opción. Hay que ficharle, pero solo si es por una cifra que no superen los 30, 40. Esta es una buena opción también. Voy a ponerla aquí. Gracias a los que van llegando. Ahorita los leo. Os quiero mucho. Y la cuarta, hay que ficharle, aunque pueda perjudicar, uff, aunque pueda perjudicar a la Min. No sé, no sé, porque si tenemos esa banda cubierta, ¿no? Ahí está. Solo si es por una cifra de... Ahora, solo si es por una cifra... Ahora, solo si es por una cifra de 30, 40. Que no supere 30, 40. Aquí está. Ok. Ok, aquí está. Es un talento por una cifra que no supera 30, 40. No lo sé, Rey. Ya esa es la otra opción. Coño, ¿por qué no me dejes aquí? Ah, ya, ya, ya. No hay que ficharle. Bueno, ahí está la encuesta, mi gente. Ya. Ahora sí, ahora sí. Huyo a bendiciones, me maro. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Huyo a Abelito. Saludos. Saludos. Saludos a todos, ¿eh? Gracias por sus likes. Gracias, gracias por estar aquí, mi gente. Ok. ¿Qué más? Ok. Ok, vamos a ver un poco las imágenes de entrenamiento. De Balsa, ¿ok? Vamos a ver un poco la actualidad de Balsa. Y después tenemos un huevo hoy también de Marte, ¿no? Es Balsa, el equipo, con más palos de la liga. Un abril intenso. Yo a Ophelia camino a sus mejores cifras. También vamos a votar por el mejor mes de marzo. Así que tenemos una directa espectacular, ¿no? Vamos a arrancar por aquí. ¿Qué va? A ver. Han entrenado Pedri, Frankie Christensen y Gabi. ¿Eh? Han entrenado. No sé si es Balsa porque, bueno, estaban de fiesta, ¿no? Estaban descansando. Vamos a ahorrar esto. A ahorrar esto. A ahorrar esto. Eh, saludos. Sí. Hay que ficharlo. Es un talento mundial y nadie sabe cómo estaremos dentro de unos años o cómo estará llamar. Incluso podríamos ponerlo de interior, pero yo me lo he echado sin pensarlo, ¿eh? ¿Por cuánto entre culés? ¿Cuánto pagaríamos, no? ¿Cuánto pagaríamos por? ¿Cuánto pagaríamos por este vao mesiño? O sea, ¿cuánto estaríamos capaces de pagar? Bueno, Pedri, Frankie, Christensen y Gabi se necesitaron. Déjame poner aquí el enlace también los que quieran hacerse. Apunte. 30, 30 o 40. Porque después estos chicos, el Balsa, ¿cuántas veces le ha pasado que no, Diz Ulloa, no más de 40? Sí, estoy de acuerdo con Ulloa, ¿eh? No más de 40. Pero ¿cuántas veces ha pasado que el Balsa, por ejemplo, no fichó a Mbappé? No fichó a Haaland. Y después vimos lo que pasó, ¿no? Después vimos lo que pasó, ¿no? No fichamos a Luis Díaz. No fichamos a Luis Díaz. Momentico, estoy compartiendo. Ahí está. Entonces, mi gente. No más de 40, 40 máximo. 40 está bien. Y después lo puedes hasta vender, ¿no? Porque este chico pinta bien. Este chico pinta bien. Este chico pinta bien. Bueno, vamos con la noticia. Vamos con la información para ustedes. Pedri, Frankie, Christensen y Gaby se ejercitaron hoy de forma individual en la ciudad deportiva del club a pesar del día libre. Guau. Guau. Ahora, qué buena noticia, señores. Qué buena noticia. De verdad que qué buena noticia. Si ya nuestro Gaby, mi gente, está haciendo gimnasio. Gaby se ejercitaron hoy de forma individual en la ciudad deportiva del club a pesar del día libre. Gaby entrenó por separado en el gimnasio, recuperando y fortaleciendo los músculos. Qué bien, qué bien. Esta es la actualidad. Estamos recién empezando. Saludos para Chris B. Gracias por estar aquí, hermano. Déjanos tu poderoso like. Chris B. Bienvenido, mi querido amigo y hermano Maquiavelo. Saluda a todos los que me caen mal. A la bendición, hermano. Vamos a compartir la directa para que la gente se entere que Cule del Pueblo está en vivo. Déjame bajar la música de Cule del Pueblo, ¿eh? Entonces. Borro este video, borro este video. Buena noticia, ¿no? Que ya Gaby está haciendo entrenamiento. Gaby ya está haciendo entrenamiento. La fecha de la Champions, ok. Recuerda que la idea de Balsa es recuperar a Frank y De Jong. Que toda la plantilla esté menos Gaby y Valde. Esa más o menos sería la historia. Que esté toda la plantilla. Para viajar a las parques de los príncipes. En ese partido importante de ida. ¿No? Ese partido importante de ida. Esto es una buena noticia. Recuperar a los que necesitamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Discúlpenme que estoy solito aquí, pero aquí le estoy compartiendo unas cosas. Ustedes dan sus preguntas y vamos a hablar de todo hoy, ¿eh? Estaremos un rato largo aquí. 6 y 4. A mí lo que me preocupa es cómo va a llegar Frank y De Jong, ¿no? Cómo de alguna manera va a llegar Frank y si llega fuera el ritmo. Si no llega fuera el ritmo. Esa es mi preocupación. Y también Christensen. Que el último partido no lo jugó. Cómo llega acá. De estos cuatro, Gaby no va a llegar. Obviamente está descartado de temporada. Pedri, Frank y Christensen serían los que llegarían. Pero los que sí llegan a la ida a ida para visitar el Parque de los Príncipes sería Frank y Christensen. El partido contra el París. El partido contra el París. El partido contra el París es el día... Este es el calendario de abril. Sería el día 10. El día 10, Maki. El día 10, bro. El día 10, mi hermano. ¿Cómo lo ves? Aquí la por todo. Ah, mira esto. Como lo ves la cagada de estos chicos. Momentico. El día 10, pero no llega. Pedri, si no llega. Pedri podría llegar. Para el partido. Pedri podría llegar para el partido. De vuelta. En Montjuic. Ok. O sea, aún falta mucho para el día. De aquí haya pasado de todo, sí. Sí, de aquí haya pasado de todo. De aquí haya pasado de todo. De aquí haya pasado de todo. ¿Qué más? Tema con Fatih. El tema con Ansuman es Fatih. No sé si el Balsa le va a dar una oportunidad a Fatih. Necesita Fatih tener esta oportunidad. Lo que yo tenía entendido con Fatih es que de Servi quería el Brighton tenerlo una temporada más. Las expectativas con Fatih. Las expectativas con Fatih, ha comentado el entrenador de Servi, son muy altas. Tiene que dar algo más porque lo está haciendo y no es suficiente. Lo estamos ayudando. Es un tipo sensible, un buen tipo. Y cuando trabajas con gente así, eres feliz si puedes ayudarlo. La primera parte de su carrera ha sido difícil de aceptar y comprender. Pero para los grandes jugadores lo más importante es adaptarse a las expectativas que tienes. Coya, que buen entrenador. Que buenas palabras, ¿no? Porque de alguna manera le va a dar un apoyo que necesita. Que es difícil. Y que en estos momentos siguen la mierda. Eres tú solo el que puedes salir de la mierda. O sea, por más que te ayuden y por más que te alienten, tienes que ser tú el que haga el esfuerzo para salir de la mierda. Si no, es muy complicado, ¿no? Entonces, yo no sé si el Barça va a comprar un extremo izquierdo. Yo sinceramente no sé si el Barça lo va a hacer. A lo mejor yo le diera la oportunidad a Fatih. Saludos para mi hermanito Gomero. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Gomero. Ediciones. No hay partido aquí porque tú sabes que va a jugar la Copa del Rey. Grande Ulloa. La Copa del Rey Maquiavelo. Solo por eso no hay partido. Ojalá que pierdan los big-by-no. Ahora mismo están quinto por haber regalado el partido contra los merengones. Bueno, ese es el tema con Anzuman es Fatih. Ahí está, ese es el tema con Anzuman es Fatih. ¿Qué más noticia aquí? Atención, las conversaciones, ¿no? Hay conversaciones, ¿no? por kundey ojo con esto no hay conversaciones con kundey el parís está interesado en fichar a jules kundey y estos ford el balsa se negará definitivamente a vender a ford pero la situación con kundey sigue abierta qué opinan ustedes lo que están los tres que están conectados aquí qué opinan ustedes mi gente yo como el parís año más no haría ningún tipo de tratos tampoco de verdad lo pienso así pero bueno entiendo que el balsa tiene alguna necesidad parece que con de sería el más abierto a salir es una pena porque a mí cunde me gusta lo está haciendo muy bien el tema es si quiere quedarse lateral derecho o no ese es el tema con kundey por cuánto venderían ustedes a kundey esa es la palabra un central tiene que salir porque igual manera hay overbooking un central tiene que salir a ver leo por aquí publicado y subió a no lo vendo rey peor a parís-saint-gemañ hay que vender a 65 80 lo vendo por 80 lo pueden vender perfectamente por 80 lo pueden vender perfectamente entonces está el tema de estos ford hay un interés del parís sobre cunde y estos ford fíjate si son rata no sobre cunde y estos ford habrían cerrado la banda en el carterano el balsa no vender estos ford parís-saint-gemañ según cataluña radio habría mantenido conversaciones con el club arcelonista hace un par de semanas los parecinos habían preguntado por cunde y estos ford la respuesta del balsa parece que fue muy distinta en ambos casos estarían dispuestos a vender a cunde mientras que a fuerza lo considera intocable por su proyección con estos ford hay una negociación un curso sobre la renovación que termina en el 2025 ok tiene una cláusula sólo de 10 millones de euros atención tiene una cláusula sólo de 10 millones de euros porque parís y lo convence se lo lleva como pasó con bueno anda usted no se lo llevaron gratis no que nos quiso renovar hubo problema y no sé si querían más esto lo bueno que bueno hay que ver estos chicos son muy culés son muy de la casa si el parís año más lo convence de no renovar podrían llevárselo este verano por esa cifra así que será importante que el balsa logre atarlo el próximo partido con de balsa contra el cad y será titular sí o sí será titular sí o sí así que al cielo no jugará al cielo no jugará canceló no jugará porque está sancionado entonces ahí tendrá la oportunidad esta temporada que ha jugado por la izquierda lo ha hecho muy bien esto ford lo ha hecho muy bien esto ford a canceló lo cancelaron de embele también fue otra rata apalabrado con el parís sí y gracias a que por lo por de embele por lo menos pudimos sacar algo no se llevaron a alemán alemán si tuvieron que pagar a messi gratis ese equipo no las tiene ligadas sabe rey hacer un trueque que nos den al uruguay jugarte y 40 millones por más con de guau este tiene mucha prevención este mediocampista huyoa es buenísimo el uruguayo es el que tenemos que haber es el que tenemos que haber fichado nosotros pero yo yo realmente no creo no creo que ellos quieran ellos tienen dinero pero tontos no son tienen dinero pero tontos no son así que no sé bro pero a mí sí me gusta a mí sí me gusta huyoa así me gusta si me gusta ese jugarte ese mediocampista a mí sí me gustó yo en base a lo que necesite es un pivote un pivote y punto y si va a fichar un extremo izquierdo sabes por 80 yo lo vendo también dice gomero gomero por 80 se va del aire no por 80 lo podemos vender yo te soy sincero si a mí si a mí me dice cunde oye me voy a jugar de lateral derecho yo me quedo con cunde y esto ford por el lateral derecho o veo o veo qué pasa con julián araujo y le doy la oportunidad también a balde con balde con borde con con cancelo ya tienen los laterales cubridos cubierto ya tengo un momento que esto es apenas está haciendo la miniatura a decir la gente llega por aquí porque a mí el lateral derecho que me gusta es frimpón si el parís quiera cunde pues ya sabe lo que tiene que hacer abrir la caja fuerte y bajar su cláusula cuánto es la cláusula de cunde yo por menos 80 no vendo a cunde es un pedazo de central e internacional francés y puedo jugar por la lateral derecha de echarlo pone por la derecha así que yo a esto yo no le doy ni pan ni agua grande ricky gracias mi hermano gracias por pasarte por aquí a saludar un abrazo fuerte por ahí ahorita estaba también leo por aquí dice maquiavelo julián araujo es un paquete maqui jaja no lo sé bro no le gusta maqui julián araujo pero bueno está bien el chico no sé verdaderamente no sé no me gusta maquiavelo bueno ese es el tema con las conversaciones eh que ha que ha habido no informándole por ustedes que se ha habido conversaciones yo realmente fuera el balsa no hiciera negociaciones ni ni con el parís ni con el atlético de madrid con todo este tipo de equipos no verdaderamente no 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 yo no no tuviera ningún tipo de contacto sabes qué más es por win como tú está malo bendiciones buena mitad bien bigot bueno y tutor gran duyo a grande ya te mando 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 el enlace todo el modo relax eh esta es una directa directa light suave cuyo va a entrar en 30 minutos vamos vamos ok ese pelito rosado no le veo como titular en el balsa pues las cosas como son desde que se fue al diablo y lateral derecho es verdad es verdad entre jugadores cedidos los que acaban contrato y los que no dan nivel top hay mucho que colocar exacto he hablado con gente del equipo y siquiera alguno de nosotros podemos unirnos un rato a tu directo como te mando mi número whatsapp yo encantado hermano ustedes saben entre culé es uno de mis hermanos fueron de las primeras personas que yo conocí aquí en youtube en su página de instagram y para mí un placer yo todo lo que es más suscríbase todos sigan entre culé es que tiene un canal sigan entre culé a leo leo un hermano de a mí te mando mi número personal eric eric y manda te voy a mandar mi número personal bro y ahí te mando el enlace los que puedan entrar igual sin compromiso no pasa nada que quieran aquí debutar en culé del pueblo para mí espectacular leo es un canal hermano pero es un canal hermano si ustedes son de la familia entre culé tiene mi confianza ahora ahí está te escribí y susurro eric y te escribí susurro para que tenga mi whatsapp el placer es mío brother para ser el mío sí entre culé es uno de los veteranos aquí de guerra junto con maquiavelo de los primeros que que saben lo que nosotros llevamos tiempo aquí dándole dándole caña déjame y te mando el enlace pero estoy estoy relax modo relax hoy poquito a poquito con es que hay tantas noticias hoy que vamos a ir suave hay tantas noticias que vamos a estar un rato no porque leo leo se fue entre los tres brothers entre empate y hablen lo que les salga aquí si aquí nosotros somos puro balsa mientras no haya merengón todo está bien cuando hay merengón ya yo me pongo nervioso todos somos culé no pasa nada ahí le mandé mi whatsapp también bueno ese es el tema con yo tengo dudas de vender a con de bros porque a mí con de me gusta lo que pasa que entiendo que hay un overbooking falle está pidiendo minutos no falle está pidiendo minutos donde no quiere ser lateral derecho no sabe el pedazo lateral derecho que es incluso la ayuda que le está dando la misma por esa banda no está mejorando mucho hemos visto grandes pases asistencias llegando en profundidad hasta la hasta la última línea de fondo metiendo centros socundé tiene tremendo talento entonces a mí parece llamar un equipo que me cae mal me lo paso por el forro lo que es parís animal el español ahora agregué otro equipo a la lista que lo detesto el atletic club de bimbado leo bendiciones hermano a leo yo le hice entrevistas y todo a leo yo le hice entrevistas y entrevistas me acuerdo de jessica gracias si hago la miniatura pero ahorita hago la miniatura cuando entre las personas para no quedarme callado aquí gracias mi hermano gracias eric eric y gracias mi hermano bueno esa es la noticia de 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 esta gente que quieren a esto ford y quieren a quieren a esto ford y quieren a cunde no otra noticia en mi cabiz falle que va a pasar con falle que va a pasar con falle hace poco hizo un golazo todo lo vimos no un abrazo este chico donde lo hicita que alegría estar que esté por aquí mi luisa bendiciones mi hermano un abrazo fuerte gracias por estar aquí conectada como esta lisa como que tal el día hoy bien qué tal todo falle bueno falle realiza la pretemporada entrenando con el primer equipo eso es una buena noticia de momento es en el senegal es tiene previsto quedarse en el barcelona y conseguir éxitos pese al interés de otros clubes ok esto es lo que tengo de falle pregúnteme todas las preguntas que quieran y aquí todas las dudas las comentamos aquí no de los rumores y las cosas que están saliendo y ese es el tema con con falle hay interés de la premier es buenísimo este tiene un potencial tremendo este tiene una pegada tremenda tiene un pase largo tremendo imagínate los futuros centrales que serían falle y cubar si cabrón falle y cubar si se imagínate eso sería un estilo rafamar que piqueo qué sé yo puyolo no sé o sea sería espectacularmente brutal no falle lo que hace falta es que xavi a mí me gustaría dieguito buenas noches mi hermano mi otro diego que es un grande otro diego desde chile un gran amigo que que también aprecio mucho si quieres entrar diego también te mando el enlace para que me acompañe aquí que me dé tu opinión de falle bueno señores atención porque tenemos déjame quitar esta mierda que mierda es esta aquí coño que mierda es esta atención porque tenemos señores un debutante directamente desde entre culés que tienen que seguir ustedes entre culés magnífico canal va a debutar con nosotros winberg blau buenas 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 gracias por la invitación gracias por la invitación yo soy de venezuela pero tengo acá estoy viviendo acá en eeuu desde hace 10 años ya coño hermano ya tú me eres mi pana ya te eres gringo algo así vamos a recibirte con un fuerte aplauso porque esto es gracias hermano esto es algo tradicional aquí en los culés del pueblo cuando alguien debuta por primera vez le damos la bendición para que sea la primera de muchas gracias por venir aquí representándole a entre culés para mí un placer brother tengo muchos hermanos de venezuela así que gracias por estar aquí vamos a hablar de puro balsa y espero un momentico porque tengo otro entre culés más aquí esto es entre culés la mano aquí no hay ningún merengón no hay ningún no van a dar a dar a dar a dar a dar la bienvenida con un fuerte aplauso también a eric y town buenas noches a la madrid a la madrid el equipo del gobierno el equipo del gobierno es la vergüenza del país bienvenido a mi habitulo y me encantó te gusta bien bien buenas noches rey encantado de conocerte y saludarte en directo te habíamos hablado ya pero siempre vía chat brother el placer es mil gracias de todo corazón encantado a mí ustedes verdaderamente pensará que es mentira por los que me conocen de tiempo saben es como nos damos para mí ahora mismo no estoy ejaculando literal pero si estoy muy contento porque a mí cuando entran por primera vez personas que conozco yo me emociona mucho así que bienvenidos a los dos gracias yo soy catalán catalán de barcelona donación de homero gracias bueno para mí hoy en el pico y 11 estoy aprendiendo un poco catalán tú sabes aquí estamos en cubano hablando catalán es fácil te enseñamos tenemos bienvenido más no gracias por estar aquí estos hermanos que están aquí ustedes lo pueden ver entre culés que yo cada vez que tengo un tiempo que estoy trabajando entregando comida adentro ahí le y les saludo así que apoyen esta página de corazón o culés naturales como culés después son culés de corazón es así que bienvenido sí sí así es todos hablamos el mismo idioma bonanit 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 vamos vamos a darle una gracia a a gomero porque nos ha dado un pedazo de donación mi hermanito gomero que está en youtube y nos dice ayer me encontré aquí en tenerife a lobo carrasco guau y estuvimos hablando un buen rato se le vio muy positivo contra el parís en el mar creo que podemos hacer algo coño gomero que grande el lobo carrasco que está ahí es futbolista en balsa que está ahí en el chiricirco no me gusta mi chiricirco pero bueno muchas gracias gomero por la donación hermano y manda una foto gomero si te tiraste alguna foto con el lobo carrasco para ponerle aquí hombre a ver si tiene una foto vamos a ponerle una musiquita vamos a poner una musiquita aquí que tenemos para invitar aquí de lugo hoy que no son invitados para mí son de la casa porque entre culé es mi hermano desde los inicios míos de culé del pueblo así que siéntanse en casa mis hermanos ustedes libres de decir lo que les dé la gana así que no se preocupen a veces a poner aquí una musiquita aquí para darle las gracias a mi hermano gomerito vamos a ponerle el tiburón el tiburón claro que sí mi hermano oye no cuenta conmigo entre culé tú sabes desde nuestro inicio tú sabes que yo siempre con el apoyo a incondicional pero no a mí me alegra mucho no sé mis hermanos por donde quieren empezar hay tantos temas que yo estaba tocando gracias al viento por agradecerme risa bueno nosotros nosotros los invitados y rey ya no metes el box es vos se jodió ahora vos se murió más cara el tengo que arreglarle el robo lo mate más carajo es otro día dieguito otro día me hermano desde chile de nuestra época de nuestra época y no sé ustedes mi hermano lo que ustedes quieren aquí somos empíricos yo voy bonito lo que la noticia y vamos hablando de cunder ahora salió el rumor cunder esto por parís año más que me cae más cantidad no soporto verdaderamente que quieran la primero eric te puedo decir eric y win b win b si eric win b los que quieran que quieran lo primero yo creo que no hay interrumpimos no tenemos turno es parís saint germain parís saint germain es un equipo enemigo para todos aunque te hayamos tenido aunque nos hayan cogido a unos cuantos por el camino incluyendo ahora al entrenador actual y bueno de los por lo que he oído aparte de kunde y esto fort también han sonado de jong la min llamar y alguno que otro más quieren así como uno como 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 un buitre como una hiena ir cogiendo todo lo que pueda son unas ratas este equipo de verdad bueno yo estuve yo estuve yo estuve leyendo algo sobre eso de que quieren a hector fort ya y a kunde pero en barcelona como que se cierra en banda y no y dice que esto forma que después están dispuestos a escuchar la oferta pero por kunde sería buena acción para vender a kunde en el programa somos hemos hablado y yo personalmente si hubiera que meter un defensa preferiría antes que a kunde vender a christensen por el simple motivo de que si a kunde lo tienes amortizado un 50% en cambio christensen si lo vendes todo lo que saques es limpio y por ahí tiraría más porque es tiente que por kunde contando que los dos pueden jugar en dos posiciones sí exacto bueno yo te voy a decir algo también yo no considero al al paris ayer me tan enemigo recuerda que nos dio 220 220 millones por un jugador sí pero siempre han hablado mal de nosotros siempre se han rido de nosotros pero ahora como que tienen la palestra es primero al madrid con la cuestión de mbappé bueno eso sí eso sí qué ganas tengo en manos de meterle esto meterle la eliminatoria esta gente no me soportaría que que nos eliminen lo de verdad es para estos mayones de un asco pero tremendo es vos también hemos ido hablando nosotros a ver yo yo pienso que el parís saint germain si miras jugador por jugador y compara escuadar por jugador del parís saint germain y del barça el barça es superior pero si los comparas como equipos creo que como equipos superior parís saint germain y el entrenador está bastante más trabajado que el nuestro las cosas como son sí así es verdad sí claro es la parte más me preocupa no luis enrique no está la parte que correcto y lo bien que está dosificando a su estrella para que para que vaya al 100 al encuentro con él el papel no está muy de acuerdo con eso el papel le metió pues le dijo algo en francés que lo ofendió él le dio algo y sí sí gracias por el comentario maquiavelo es que verdaderamente nunca estamos solos de verdad que sí de verdad que aquí lo dice maquiave si te ves siempre que estás solo llega alguien y usted quiere mucho así mismo es aquí me mandó a dos hermanos culé aquí para hablar un poco de nuestro barça saludo para charlie brown buena noche mi hermano es buena directa digan todos entre culé por favor apóenlo ahí de todo corazón los recomiendo ahí apóenlo en la morada apóenlo en youtube también apóenlo ahí charlie brown mele también por acá bueno yo yo verdaderamente acunde por 80 o por menos no lo sé pero yo creo que hay un overbooking en la defensa hermanos y falle está pidiendo no que debe hacer el balsa porque falle está pidiendo minutos tenemos un cubar si señores que ha salido de la nada un cubar si que yo ayer le hacía un short en tito y decía como a ver si puedo ahorita poner la imagen pero hay una imagen contra las palmas que le están presionando en su propio campo y como él gira rápido busca y entrega a fermín espectacular lo que tiene no ahora mismo yo no sé qué va a pasar con araújo caballero porque yo no sé ojalá que vaya porque ahora uno tengo también mis dudas porque no lo veo muy contundente entonces desde que se fue messi ya me confío poco no pero yo sí sé que un defensa va a tener que salir hay araújo la temporada pasada se hizo una súper temporada y esta temporada es creo que está al nivel de todo el equipo porque ni nadie del equipo ha estado al cien por cien y ahora yo en estos últimos partidos yo creo que araújo está recuperando su nivel bueno yo te voy a decir una cosa ha dado en la tecla porque nosotros en nuestro canal yo soy el único que dice que araújo se va a ir por una cantidad y tenemos una apuesta de que si araújo se va verdad ellos me van a felicitar en vivo en todo el canal y si no se va yo tengo que comprar una camiseta del barcelona para soltearla a lo al público de nuestro canal entonces en esta yo te voy a decir una cosa lo de cubar si a mí lo que me tiene más sorprendido del chico de verdad que aparte de la salida de balón que tiene es como el chico tan joven tiene internalizado yo sé que desde niño está en el barcelona pero tiene tiene un una capacidad para demostrar lo que es el barcelona en realidad o sea el chico juega con una una tranquilidad corta los balones y anticipa las jugadas o sea como si el chico fuera un jugador ya se contratado no sé de 25 24 años de verdad me tiene mucho proyecto ese chico y su salida de balón y ahora muy bueno y fíjate que el equipo ha mejorado mucho porque ahora no necesita ya de que ni que de yo ni que christensen está no necesita que el pivote ya tenga que venir a a meterse entre los centrales y y recibir porque es que es particular es que es brutal de jugar si se y los merengones están llorando y rabiando y mamá tener que mamándola bastante porque disculpen la expresión pero porque va a la selección y porque tiene que vivir y porque va la niña mal y porque nosotros porque es así señores de ser tenemos una masía y se viene una generación y lo que hay en el filial y lo que es tremendo te digo una cosa contra eso no puedes pelear porque simplemente la lógica en una selección de cualquier país para los mejores y jugarse y la mía mal sean jóvenes lo que sea pero están para jugar en la selección contando de que contando de que aparte que en la selección en el madrid casi todos son de la selección francesa brasileña claro y algún marroquí español nacionalizado mira lo que dice gomero el comerito gracias por la nación ahorita cuando me vengo arriba cuando me junto con hermano culé me siento ya que quiero jugar la eliminatoria con los peces franceses me contenta a mí que me acuerdo que soy culé garajo con mica podemos llegar 3-4-3 araújo cubar sí mica bus sí sí lo estuvimos hablando el otro día con rafinha de carrilero de derecho y con celo de carrilero izquierdo y lo tienes y así tienes controlado mbappé yo tengo una cosa yo como el contra el cadi ahora que después del partido del parís año que no tocan contra el cadi yo te digo una cosa yo pusiera yo pusiera tanto a roque en la delantera como a mica falle de que juegue un partido entero de nueve pero el problema es que me parece que como siempre será una decepción y jugarán iñigo martínez y ferran torres de delantero y no está sancionado sí bueno cancelo iñigo cancelo iñigo por sergi roberto sergi roberto sí hablando la memoria hablando la memoria pero creo que es creo que es levandowski 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 cancelo iñigo ah bueno ahí está ahí está el fútbol gundogan gundogan también no me digas eso creo que sí no 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 creo que lo que esforzaron fueron cancelo y levandowski entonces aquí cómo sería cómo sería jugar si no jugar si es surdo no jugar si es diestro le está jugando en la izquierda lo confundo siempre con con iñigo y con la misma mira el mica falle es surdo ese sí es surdo ese sí que es surdo entonces también te diría yo te diría arauja lo pondría en el lado de la delantero no 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 falle es surdo aquí y claro ahora ahora porque como seamos realistas como el bapé entra por la izquierda entonces está bien que arauja sea el primero en frenarlo que le haga como le hace al jolicius no xavi no va a jugar ahora y este es un sueño también hemos hablado nosotros no jugaban en las azales a las azales a las regalas 4 3 4 3 4 3 4 3 que te lleva implementar esto aquí pero no se ha visto nunca falle guas y arauja claro vendes a cunde y te quedas con christensen también de reemplazo como haríamos aquí porque es que es como tú dices nosotros no tenemos en la defensa para el año que viene van a tener que salir van a tener que salir sí o sí por lo menos dos esto sería a futuro ¿no? futuro no más más porque tienes a Eric García tienes a Leville contando contando que además van a recuperar a Chad y Riad y que no olvidemos al compañero de Mi Cafayet en Baquet que tampoco es valo ¿eh? el chico este no es cojo en Baquet ¿no? sí en Baquet uy sí sí bueno no sé cómo sería el once entonces a futuro yo lo que digo es que para este juego del Cádiz podía probar ahí yo 3 en la en la en la defensa ah tú dices contra el Cádiz eh contra el Cádiz contra el Cádiz contra el Cádiz claro sería hacer una prueba guay a ver vamos a hacer un once contra el Cádiz entonces rápido aquí discúlpenme yo soy aquí me encanta hacer un oncito eso es perdónenme no pero como no pero con tal lo que cancelo no puede jugar oye pero también podríamos poner a mi Robertico a mi Aloncito a mi Ferran ¿qué tal? Ferran Ferran estaría estaría ahí mi Robert mi mi Marco Alonso bueno entonces a Gaby a Gaby a Pedri tendríamos que quitarlo mi jugadora que me gusta a mi misma cual oso mi Robertico no 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 tengan no no tengan no como viene entre el partido de ida y vuelta del parecer lo van a meter para que vaya para que haya rodaje tenemos a Cancelo, juega ambas bandas Valdes, For, Araújo, en caso Extremo, si viene Kimmich, tienes un pivote, un lateral derecho Koundé no hace falta y centrales menos, subo a Faye y vendo a Koundé, sin más lateral izquierdo, Cancelo derecho For, que juega ambas bandas con Mika podemos jugar un 3-4-3 jajaja, mamala, bastante merengones y de país, Madrid así mismo es Luisa Faye vs. Rüdiger Luisa, te recomiendo a los chicos aquí, Luisa, te los recomiendo que son son buenos, yo siempre los apoyo y entro ahí Maki, Faye vs. Rüdiger, eso quiero verlo uff para la Liga, sí, para la Champions, no Cancelo y Legua, dice Ulloa es diestro, pero su pierna favorita es Zunda, 20 oritos Ulloa, para que conozca a los hermanos aquí que tienen un canal muy bueno, se llama entre culés Chavi, no se atreven Orión Romeo, rey oh, mi Orión Romeo, hombre Ustedes no me conocen, pero eso es muy fanático de los, de los, de los imaginados como de los malos de los malos que estuve lesionado vaya primero que Roque va a andar link oye, dame el link ahí espérate chico, déjame buscar el link ahí de entre culés me lo pueden mandar ahí espérate dejame buscar un momentico el link entre culés para compartirlo en la en el chat a ver, te lo busco a ver, te lo busco ¿qué te dice aquí? espérate, me fui por otro lado bueno, ahí buscamos ahí momentico y me lo mandamelo aquí en el mismo estriga ahí para compartir para que la gente lo siga oye que me lo está pidiendo Luisa mira, yo se enviaba el de Twitch no, pero ahí no va a salir tienes que mandármelo aquí al chat público al chat privado aquí o a ver al chat público Leo ya se durmió no es que el chat público no va a salir ah, ok en el público no sale no sale no sale porque tengo yo quitado los enlaces a no ser que sea moderador otra cosa tiene que mandármelo aquí por el privado este mira aquí mira donde aquí aquí viste lo que te puse aquí en privado o por su no me llego en el chat en el chat es que yo soy muy nuevo en estas zonas yo he empezado con entre culés a moverme por estos solares sí ya te lo buscaba yo le te escribí a ti a Erick sí pero ya no sé dónde tengo esa ventana ni sé cómo ponerla otra vez te mandé mi whatsapp también sí pero el teléfono lo he puesto y no me salió ya se acostó Leo ya ¿no? sí 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 yo me imagino espérate déjame buscarlo aquí tranquilo ya yo lo busco no te preocupes yo lo busco bueno entonces cuál crees cuál crees tú cuál crees tú que sería el mejor marcador para la ida contra el paliceño ahora ojo siempre el mejor marcador o sea marcador en goles pues un 0-10 tampoco tanto sueño acuérdate que tú más ha dicho mejor ya está aquí ya está aquí sí pero el de de la morada bro el de la morada el de la morada bro también a ver si salió sí ahí lo veo claro si el de la morada yo lo tengo ahí de mod no 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 está en mod ahí así ya salió ya ya más que a ver no lo puso sí pues muchas gracias aquí estás de twitch ya le puse de twitch ahí también y déjame dejarlo también aquí coño te apoyo siempre muchas gracias que yo voy entrando cada semana mi día de fiesta gracias respóndeme cuál sería el mejor marcador para ti hace años yo creo que primero que usted no sé si 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 yo lo empecé desde que hemos empezado el proyecto desde el 2018 de todas las 17 por ahí si si él habló matavilla tuya lo tengo aprecio lo tengo aprecio ahí está mira el link ahí bro de mi hermano bro yo te digo que un empate o a lo mejor una victoria acuérdate que el gol de visitante ya no vale entonces un empate a decidirse en monjuí bro yo creo que estaría espectacular mi hermano saludos bendiciones gracias por estar aquí hermano en nuestra comunidad en nuestra comunidad bueno yo te voy a decir una cosa para mí el mejor marcador que yo se lo he dicho a todos sería un empate o ganar pero siempre y cuando dejando la portería en cero correcto claro no si si se lleva 4 o 5 portería cero no 5 5 llegó seguida desde que volvió creo que volvió yo voy a mi opinión no sé usted usted opina lo que usted le saca aquí puedo opinar lo que quiera siempre con respeto opinamos pero para mí con todo el cariño yo creo que aquí no estaba y no lo digo o sea a lo mejor un poco metadista por el resultado pero porque lleva 5 a 0 pero da casualidad también claro el equipo se ha mejorado el equipo se ha se ha mejorado ha sido todo de golpe en la unión porque Iñaki también tuvo grandes salvadas pero yo no sé ustedes si ven Iñaki para porteros balsa futuro porque ya hay que ir pensando en esto de alguna manera nosotros hoy día vivimos un susto de testé un susto ahí de la rodilla entonces ojo que tenemos 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 para ya tener el como completo no tenemos otros invitados señores el gato la bienvenida con un fuerte aplauso como es tradicional y el canal a partir de ahora se va a llamar entre culé así que voy a robar el nombre a entre culé bienvenido como tú estás brode bienvenido que tal que tal muy buenas muy buenas saludos de verdad agradecido inmensamente por la invitación que tal como va todo bien es colombiano no no yo soy venezolano pero vivo en Colombia hace 6 años así atrás el escudo si no me equivoco es de nacional no atlético nacional si la institución deportiva más grande de este país correcto yo vivo en Colombia tres años y te pregunté oye bienvenido mi hermano se presenta y a Wimbled nos conocemos el que acaba de entrar es el salido el grupo este tiene datos mil muchos datos tiene coño yo también coño ahora sí buenas noches buenas noches buenas noches desde Venezuela desde Venezuela Erick es catalán Wimber y el gato me gusta el gato de la urana me gusta el nombre que es también dice entre culé que le cuida el cariño no yo soy cariñoso rápido yo cuyo cariño rápido a las personas dice tengo la situación de que en Francia nos vamos a marcar pero en la vuelta no se les va a venir porque vamos con la piscinadora rey yo creo que y siento que vamos a dar 6 a 152 en el global wow ojalá 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 que alegría que estén aquí ustedes ahora sí es culé del pueblo de verdad gracias por estar aquí gracias al gato gracias a mi hermanito muchas gracias me alegra mucho me alegra mucho que estén aquí se lo digo con todo el corazón claro estamos hablando un poco de la eliminatoria sí y de bueno estamos hablando un poco de todo en general pero a mí si Mbappé me da un poco de miedo no sé ustedes a mí me da un poco de cagalera soy sincero yo a mí Mbappé no sé ustedes no sé el gato que está ahora sí, sí, claro mira a ver yo te comento por lo menos lo del caso de Mbappé si da si da como dices tú da un poquito de de cagueta porque tenemos un precedente reciente hace poco donde Kylian Mbappé fue decisivo para la eliminación del Barcelona en aquellos en aquellos octavos o cuartos de final de Champions que se jugaron en en pandemia creo si mal no recuerdo sí y entonces Mbappé Mbappé en el Camp Nou fue prácticamente un avión ahí fue donde salió la frase de a Jordi Alba que en Francia te mato recuerdan ustedes esa frase que Mbappé le dijo a Jordi Alba sí entonces por supuesto ahí hay un precedente más reciente donde Mbappé nos hizo mucho daño y caray no se creen ustedes que ese partido es de alto voltaje yo siempre he comentado en las transmisiones que hacemos de que es un partido sinceramente el más importante de la temporada hasta el momento es una final para el Barcelona se juega mucho porque se juega la parte económica y se juega el prestigio en Europa donde tiene que empezar a lavar esa cara a nivel europeo donde tiene que empezar a posicionarse de nuevo en donde estuvo hace unos años atrás ¿qué opino yo? bien el gato ¿qué opino yo? no pues estoy con con nuestro amigo Edgardo porque la verdad que sí es un partido importante en el cual el Barcelona debe hacerse sentir y como hora de dar la campanada pienso yo porque tenemos la gran ventaja que no somos el mismo equipo que lastimosamente los pintó la cara Mbappé si ustedes recuerdan la defensa que estaba conformada creo que hasta Minguesa estaba en central porque ni centrales teníamos en esa época que hasta De Jong se turnaba y tenía que jugar de central era otro equipo que el único que ha marcado diferencias era Messi y Ter Stegen pero Ter Stegen no estaba en el nivel prime que está ahorita cinco partidos al hilo sin goles entonces para mí va a ser una una eliminatoria muy buena y no la veo con muchos goles pero tengo la esperanza que el Barça la va a ganar según como yo he visto el evolucionar del juego del equipo la erupción de QRC que te mejora todo todo lo que toca hasta ahorita lo convierte en mejor vemos la mejor versión de Koundé Ronald Abraupo el mismo el Caibundo van jugando de una manera espectacular y Lewandowski que está volviendo a ser ese delantero por el cual el Barcelona apostó por él un delantero que marca diferencia entonces para mí el factor más importante contra el PC lo he dicho ya varias veces con Ray es la media cancha si nosotros sabemos controlar el medio campo y ganamos ahí la bola no le va a caer en papel si nosotros sabemos controlar el ritmo del juego y sabemos buscar a Yamal en el desequilibrio podemos aprovechar ese espacio que van a dejar cuando vayan a las coberturas porque a Yamal no le van a poner una marca y ahí es donde tiene que verse el juego ya sea de Fermín o Rafinha o quien sea que esté ahí cerca del extremo para que ellos puedan atacar con libertad y puedan aprovechar los espacios que va a dejar el PSG entonces yo siento optimismo y sé que este Barcelona no se la va a poner fácil al PSG y si es que perdemos y espero que no no va a ser como las otras veces en las cuales hemos nos hemos ido sin competir yo quiero yo quiero yo quiero no sé hasta que quiera hablarle que quiere hablar pero quiero cerrar rápido una ronda con ustedes aprovechando ya que está ahorita huyó así voy a cerrar una ronda que por ciento le dan ustedes yo empiezo contigo la eliminatoria que por ciento yo no quiero decir la mía tampoco influye en mi opinión pero después diré yo la mía pero qué por ciento tú le das a la eliminatoria 50-50 45-55 cómo tú la ves qué por ciento tú le das París-Barça y yo a la eliminatoria yo le doy de un 55-60 al Barça lo hablo tanto de lo emocional desde lo que quiero que dan de mi equipo porque si nosotros evaluamos al equipo por equipo la arma que tiene el PSG Luis Enrique y Mbappé nosotros contamos con mejor equipo si estuvo con Paras y Kai Bündo Lewandowski solo ahí son dos monstruos ya y ya saben que ganar la Champions y le agregamos también a que el Irlandés no esté jugando ahorita pero el solo nombre de Franky De Jong ya pesa y le agregamos a Ronald Araujo Ter Stegen en cuanto a nombres nosotros somos mejores que ellos entonces por eso yo creo y según como está jugando el Barça en la dinámica que ha entrado por eso yo digo que somos favoritos aunque no los vean como favoritos y eso es un punto que lo hacen más favorito al Barça que no lo tengan como favorito porque las veces que vamos así sin que se nos tome en cuenta es cuando mejor jugamos no tiene no tiene esa presión Erick ¿cuánto tú le das? a ver pensando pensando con el corazón un 100-0 obviamente primero para el Barça pero siendo lógico un 30-70 y me explico Paris Saint-Germain viene de una buena dinámica tiene muy buen entrenador y nosotros venimos de ir ganando pero ir ganando lo justito os recuerdo que hemos jugado contra las palmas y contra 10 nos ha costado horrores ganar y hemos acabado pidiéndole ahora los últimos minutos porque se nos estaban tirando encima si hombre por hombre comparas al Paris Saint-Germain con el Barça y tiene mucho mejor 11 el Barça pero seamos realistas estamos jugando muy mal teniendo una defensa en teoría mejor que la temporada pasada hemos pasado de ser la defensa menos goles goleada de Europa a ser una de las más goleadas entonces con el corazón un 100 pero por entrenador por equipo por conjunto por piña de equipo yo doy 30-70 soy el pesimista del grupo siempre 30-70 le da un 70 al Paris Saint-Germain por desgracia si yo yo de corazón un 100 interesante interesante porque cuidado huyó le da un 60 huyó le da un 60 un 55-60 un 55-60 a favor del bar 55-60 a favor el gato salud para saber mi hermano bendición a ver este si si tomamos en cuenta todo lo que se está conversando por ejemplo quizás hombre por hombre hombre por hombre el Barcelona tiene mejor plantilla hombre por hombre verdad porque en Francia en el PSG recordemos que tembapé por una banda y Dembélé por otra que Dembélé casualmente esta temporada no se ha lesionado como cosa rara con el Barcelona sí pero con el PSG no a ver hay muchos factores por supuesto que juegan Luis Enrique como entrenador por supuesto le gana la partida a Xavi sinceramente como dice la temporada pasada teníamos una mejor defensa esta temporada estamos siendo un poco de evitativo es verdad que venimos en una racha en una dinámica en teoría este año tenemos mejor defensa exactamente venimos de una dinámica donde el Barcelona no pierde hace 11 partidos pero el PSG también viene en rachado yo sinceramente doy un 51 49 lo veo bastante parejo fíjate lo veo bastante parejo lo veo bastante parejo salvo sorpresa por lo que tú me cuentas y cómo que te interrumpa por lo que tú me dices ahora mismo la ida 0-0 la vuelta vamos a extratiempo penales 1-0 ganamos pasamos 1-0-2-1 va a ser ajustado va a ser ajustado porque por supuesto el Barcelona tiene que tomar precauciones y sabe a quién es el que tiene que neutralizar sabe el que tiene que neutralizar y por supuesto lo que dice el compañero el centro del campo va a ser decisivo si el Barcelona lástima yo le estaba comentando a los compañeros hace unos días que lástima que Frankie de Jong no tiene un partido entre semana donde pueda ir agarrando minutos y acoplándose para que llegue a ese partido del PSG porque si lo colocan si lo colocan de titular en ese juego caray no viene con rodaje no viene con minutos no viene con acoplamiento y viene saliendo de una lesión que no es una lesión cualquiera entonces yo lo veo parejo sinceramente pero ahí está está la balanza un poco porque por supuesto está bueno por supuesto tenemos pipita por ahí el gato mira pipita igual está más calvo que la foto bueno yo te voy a decir la verdad yo desde hace tiempo yo la liga la vi perdida y yo dije siempre y se lo he dicho se lo he dicho a todos mis compañeros se le he dicho yo le tengo más confianza a la Champions League que a la liga se lo dije desde hace mucho tiempo y luego que tal que es más difícil bueno yo le doy un 70% al Barcelona y un 30% al Paris Saint Germain y te voy a explicar por qué te voy a explicar por qué primero la liga ya lo sabe Xavi lo saben los jugadores que la liga está casi perdida prácticamente prácticamente perdida entonces lo que lo que lo que hace más atractivo lo que yo te estoy diciendo es que el Barcelona necesita necesita hacer el mejor juego de su vida ahora por qué porque es como dijo el gato al principio necesita lavar su cara en Europa la necesita y segundo una cosa que si te voy a decir no centrarse simplemente en Mbappé porque no te puedes centrar que si hay que tenerle cuidado claro es el jugador ahorita más desequilibrante que hay en el mundo ¿verdad? no se puede negar pero no simplemente concentrarse en Mbappé porque te puedes entrar con un puñal de Belé por la otra y yo también una cosa Columani también es un potente atacante entonces ¿qué es lo que podemos hacer? claro ¿qué es lo que podemos hacer? resguardar la posición de Mbappé pero siempre y cuando dominar el medio campo y yo te digo algo si nosotros salimos con un buen resultado en la ida 1-0 ganando siempre y cuando dejando no te digo si salimos por más 2-0 3-0 sería espectacular pero si salimos 1-0 ganando la ida dejando la portería cero cuando vamos a Molluit vamos a pasar esa eliminatoria por eso yo le doy un 70% que va a pasar el Barcelona ahora que se venga la cesta ojalá pero pero yo un 70% que pasamos y un 30 al París está interesante yo creo que todos los puntos son válidos yo claro que como decía el corazón también le gana uno pero yo pienso que el equipo está llegue en un momento bien para enfrentar un equipo como el París yo le doy un 5% más al París por el hecho del entrenador Luis Enrique que es muy astuto y es muy pícaro y yo creo que él nos conoce perfectamente no hay quien más que alguien que conoce más o menos un poco y creo que la experiencia por ahí y es un momento para que Xavi desgolpe y el otro también en ese 5% que tienen a Mbappé lo que es un jugador diferencial yo tampoco le haría la marca yo tampoco le haría esa marca a hombre yo simplemente confundé ahí que es un paisano que lo conoce bien y si le pone no sé si Xavi le pone a cubarse o a araujo yo creo que tenemos armas para yo creo que hay que jugar con la min llamar también atacarle no sé usted cómo lo ven pero creo que Xavi utilizará un mediocampo de 4 me parece a mí que si recupera Francky de Jong no sé quién le decía ¿no? cómo llega Francky de Jong cómo llega Francky de Jong porque no tiene exactamente exactamente porque a ver es lo que estaba comentando el Barcelona toda esta semana la va a tener libre para prepararle el partido no tiene partido el fin de semana porque la liga española se juega la final de la Copa del Rey ¿verdad? entonces cuando llegue al partido contra el PSG básicamente son 10 días 10 días donde lamentablemente donde lamentablemente Francky de Jong no va a tener minutos no va a tener rodaje y yo a mí me parece una apuesta arriesgada que saliendo de una lesión lo pongas de titular en ese partido sí yo sé que necesitas efectivos sólidos en el mediocampo por ahí estuve leyéndose poco una publicación en Instagram donde dice que el mediocampo del Barcelona va a ser Christensen de Medio Centro Gundogan y Francky de Jong también parece un poco arriesgado de inicio colocar a Francky de Jong en el once titular sí es lo más probable porque hoy estuvieron entrenando como hablaba Rey cuando empezó el directo que ellos están fueron a entrenar hoy si no me equivoco entonces ellos quieren estar a a tope listos para poder jugar para que Chávez los tome en cuenta pero pienso que ponerlo a los dos como dices pienso que sería algo arriesgado eso que es mejor darle chance a Fermín o quizás si mete solo uno sería Andreas Christensen para tener más más equilibrio en la media cancha exactamente y aprovechar la la energía de Fermín porque Fermín es un man que te si te descuidas te puede echar el gol y también te puede quitar la pelota es un todo terreno el chaval no lo dice Sergio Roberto que ya le ha dado una sorpresa al Paris Saint Germain sí ah también sí sí no y fuera de broma le voy a decir algo Sergio Roberto de interiores cumple de interiores es su posición original ese es el puesto el puesto de él esa es la verdadera posición de Sergio Roberto lo que pasa es que lo han colocado muchas veces a jugar de defensa derecha porque no había pero no sé si recordáis el último golazo en la remontada contra el Paris Saint Germain del 6 a 2 tirándose con todo a ida por la pelota no es mítico Sergio Roberto es un jugador que siente los colores y que entiende también el estilo de juego del Barça es un jugador muy inteligente muy inteligente aquí sería más para una segunda parte lo veo también para los últimos 20 minutos lo veo yo para que le dé la pausa al equipo tranquilidad ah chico y si yo le planteo algo que piensan ustedes por lo menos esto poner a a a a de lateral derecho no lateral derecho cubarse en la derecha como central hundere verdad y por el otro lado cancelo y y Christensen un poquito retrasado para que ayude más a la defensa sería sería malo la duda que yo tengo ahí bro es que tras tocar todo lo que ya se te viene porque ya cuando te viene cumpliendo por la derecha modificada yo te voy a decir con el alma yo creo yo creo que si cunde se pone a marcar a a a a mbappé yo creo que lo va a atravesar yo eso también lo creo la verdad es que bueno es que es lo que hace con vinicius eso va a ser un puñal a 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 rápido y con cubarse y con cubarse cubriendo la retaguarda verdad también y en el medio cunde como central tanto que le gusta jugar de central verdad con el otro lado cubierto con con cancelo y y que estén un poquito bajo pero cuidado meter a cunde en el central izquierdo cuando no está acostumbrado que se tiene que enfrentar a un tal de Belén que no es malo regateando precisamente si te va por cualquier lado sí 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 a ver este lo que pasa es que yo yo lo estoy yo lo estoy yo lo estoy dibujando de esta manera si vamos a jugar con tres centrales verdad con tres centrales si jugamos con tres centrales no no creo que Xavi saca con tres centrales no no va a cambiar de esquema no va a cambiar siempre 4-3-3 que se convierte en un 4-4-2 a la hora de depender claro yo lo estoy tirando para ver qué me dicen ustedes sería mala idea cubrir a perdón a Mbappé por la banda izquierda con Araujo que ya ha jugado de lateral parando a Vinicius en varias oportunidades ¿verdad? cubriendo la espalda a jugarse bueno puede puede de repente ser la prueba yo pienso que a ver el partido el partido no está para hacer prueba pero si de repente logra Xavi hacer un ensayo con Araujo los primeros 10-15 minutos van a hacer un termómetro ponlo Araujo de lateral derecho prueba a ver qué tal te va con Mbappé si tú ves que los cambios de ritmo de Mbappé lo puedes frenar listo pero si no haz la conversión y pasas a con D al lateral derecho ¿me entiendes? en dado caso en dado caso lo que pasa es que el partido sinceramente para mí desde mi óptica no está para hacer ensayo y no está para hacer pruebas tiene que morir con la que trae que es Cundé como lateral derecho y Araujo junto con Cubarcy en la central porque nosotros recientemente le estábamos dando palo 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 a Cundé porque estaba trayendo muy malos partidos pero resulta que hace 6, 7, 8 partidos atrás está rindiendo buen nivel ha mejorado muchísimo y en la selección francesa en estos últimos dos amistosos que tuvo la selección francesa jugó de lateral derecho y lo hizo muy bien entonces ahí hay un factor diferencial hacer pruebas a esas alturas es un poquito complicado sinceramente y hablando de ese partido que has dicho tú Gato recordemos que Ter Stegen y Kondoghan ya saben lo que es parar a Mbappé y lo han conseguido con la selección claro ahí hay algún exacto algún detallito que pueda llevar a parecer en ese partido perdón contra Alemania donde estuvo yo no lo vi yo creo que yo conecte con los medios este fue el once contra la real el primer partido yo creo que la real no tuvo mucha suerte y le costó un poquito este equipo le costó si le costó la real en el parque de los príncipes le cuesta que es muy claro lo superó el presidente también les costó yo estoy aquí con el compañero es que yo creo que en el partido de ida lo hizo mejor la real sociedad y ahí fue donde ganó la batalla Luis Enrique fue en el segundo haciendo cambios donde no se esperaba el entrenador de la real sociedad a ti en los dos goles que le clavaron a la real en el partido de ida fue la real jugando con 10 en un colme donde el jugador de la real no me acuerdo como se llama no está defendiendo donde hay donde salen más primeros gol y después la otra jugada también y bueno no sé la real de Imanol está floja es que la real no tiene un delantero si hubieran tenido un zorlo o un Isaac le ganan al PSG claro 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 es que se le falta delantero no tienen delantero solo era solo era cubo el solo y cuando buscaba ahí no había nadie un momento investigo y con todo y con todo el permiso que me da el amigo de acá del programa por lo menos Alvin mira lo que escribe pregunta a todos los del panel ustedes creen que Xavi le va a ganar la partida a Lucho en serio lo coloca con signos de interrogación porque no puede ser puede ser el fútbol muchas veces no es de merecimiento es el que tenga un poquito más de suerte que se le gana a Madrid que se le gana a Madrid con tres de las Champions seguidas es el que tenga un poquito más de suerte puede ser porque no y si se la gana sería bastante bastante emocionante o elocuente para el mismo Xavi ganarle la partida al entrenador que en ese momento en el 2015 cuando Xavi se retira del Barcelona o sale del Barcelona levantó la ultima Champions en el año 2015 que el Barcelona ganó o el Fútbol pudiera ser ahora yo comento ¿cómo? es de fútbol y cualquiera puede ganar claro así de sencillo o sea tampoco es que el PSG es el City el PSG no es el City o en el peor de los casos el Bayern de Múnich el Bayern de Múnich puede que en la liga doméstica la esté pasando mal pero en Europa es otra cosa bueno ya lo veremos ya lo veremos ahora esta alineación que nos muestra acá el amigo el compañero hay un dato Bradley perdón Bradley y Barcola o Barcola como se pronuncie está lesionado está lesionado no llega no llega ese partido por lo tanto casi seguro Dembélé vuelve a su posición original y como dijo Wimber Polo Muni ahí entra en la posición de centro delantero de punta vuelo portugués culo mano vuelo portugués como culo culo mano culo mano no no pero él dice el portugués no creo que lo meta retitular Gonzalo Ramos Gonzalo Ramos Hakimi tampoco llega correcto Hakimi tampoco llega entonces por ahí tienes también una oportunidad otra cosita a manera de anécdota yo no sé cuál de los dos Hernández de los hermanos Hernández Lucas Oteo yo creo que es Teo el que está jugando en el Milan o Lucas se refiere a Barcelona y Lucas el del París se refieren al Barcelona como un equipo basura si el este Lucas Hernández hizo un comentario se refiere se hizo un comentario ese poco a jugar con el Madrid a jugar con el Madrid ¿qué te va a decir? Mr. P o fui un cubano que va a sumar a Cuba ¿qué cabrón? la buena la buena la buena la buena es venezolano no hace falta es muy contento por estar aquí y yo entre culé tenemos toda la familia entre culé síganlo en en la morada hay que seguir entre culé yo ya lo seguí ya cuando me da el capitán por eso un tremendo un grande siempre grande Luis Prado bienvenido hermano buenas muchachos mesinho está adaptando su posición al interior para colparse con la min en el balance ojalá esa información esa información o comentario parece que es comentario hay una encuesta no sé si ustedes han votado les gusta usted el próximo mesinho es compatible con la min no sé debería vas a comprarlo ustedes que opinan con mira mira a mí no me gusta por el precio exacto es muy caro cada uno cada uno de nosotros tiene un argumento a Wimber por supuesto no le gusta por el precio yo te voy a decir algo que lo venía comentando con los compañeros si el Barcelona en este momento fuera el Barcelona de hace 10-15 años atrás con una economía estable y sana mira hermano yo no lo pienso para pagar esos 60 millones de euros no me lo pienso pero ni un instante y le digo por qué porque es un jugador brasileño diferencial que te puede aportar muchísimas cosas si me van a decir que de repente en la cantera tenemos muy buenos jugadores que pueden hacer ese mismo papel que hace mesinho en el palmeira y no nos costaría ni un euro si pero ojo tengan en cuenta el comentario que les estoy haciendo de comienzo si el Barcelona tuviera una economía saneada yo no lo pienso pero hoy día con esa economía tan mala que tiene el Barcelona que tiene que lanzar la carreta de la masía de los jugadores de la cantera es un poco difícil si tú me preguntas me gusta el jugador por supuesto que sí ahora que juega en la posición de la miniamal sí pero aquí en este caso mesinho si llegara el Barcelona le dice manito dele para la banda izquierda o dele para el extremo izquierdo porque aquí ya tenemos un monstruo aquí ya tenemos un monstruo que se consolidó en el primer equipo y es de la casa es nuestro por lo tanto quede ese sanito si llega el Barcelona utópico sí sueño húmedo sí también a muchos les gusta a otros no pero es un jugador que está según los reportes que viene desde Brasil está destinado a marcar una época en el fútbol ojo buen jugador no hay más que los merengones ahora están diciendo que Endry es el próximo Pelé y todo esto tiene clase tiene dribbling yo le veo un medio parecido al estilo de juego de Yamal Musiala solo que él le veo más técnico incluso un poco más encarado creo que si ese jugador se lleva a considerar va a ser un jugador que va a marcar muchas diferencias uno puede percibir a través del jugador cuando uno lo ve su posicionamiento en la cancha la manera de entender el juego como vimos con Yamal que Yamal hoy día es uno de los jugadores que yo veo que es bastante inteligente y técnico sabe poner ese pase yo he visto pases así de tres dedos precisos y es el jugador y es el jugador es el jugador bandera por donde el Barcelona tiene que trazar todo el equipo alrededor de él de la Yamal es el jugador diferencial hoy día que tiene el Barcelona por lo tanto todos los fichajes que el Barcelona haga y el equipo pensando futuro tiene que estar basado en cubrir o arropar a la Yamal de la mejor manera Panita ese comentario que tú dijiste que los merengones dicen que entre el próximo Pelé lo mismo dijeron con Robinho y no pasó nada me gustaría comentaros me gustaría comentaros que yo creo que no habría que pagar los 60 millones yo lo que haría es contando de que queda un año más de un año y medio para que pueda hacer los 18 yo lo que haría es comprar un tanteo pagar uno o dos millones de tanteo y de posición este chico aparte yo estaba mirando en Transfer Market y también juega de media punta por tanto si en su momento Messi para Messi se creó la posición de falso delantero ¿por qué no se podría hacer lo mismo para Messi ¿por qué no podría adaptarse a un interior? incluso ¿por qué no podía jugar de extremo izquierdo y jugar abierto? también mira yo le le hago un comentario ahí que lo quitaste rápido pero ese comentario estuvo demasiado bueno porque es algo que yo pienso que el Barcelona no tiene mala economía el Barcelona lo que no tiene es Fair Play sí claro claro porque yo te voy a decir algo porque el número yo estuve leyendo un artículo donde el trabajo que ha hecho Laporta con su equipo creo que ha sido uno de los mejores de los mejores de los mejores de los mejores trabajos económicamente y financieramente hablando de los últimos años con respecto a un equipo que estaba sin quiebra técnica creo que bajó bajó a 200 millones creo que bajó en un año en el salario solamente la mierda que dejó fue tremendo señores uff por favor si lo fichamos hasta 2025 porque tiene que cumplir 17 años en julio apenas entonces lleva 4 goles 3 asistencias en sus últimos 10 10 partidos este año con el primer equipo de Palmeiras llama la atención el fútbol y los jóvenes señores porque mira a ver yo la perspectiva que veo del comentario es lo siguiente completando lo que dice Wimber complementando claro Laporta hizo un trabajo con su equipo económico brutal de rebajar la masa salarial en más de 200 millones de euros si el comentario dice el Barcelona no tiene mal la economía lo que tiene mal es el fail play pero así no lo queramos ver una cosa va unida a la otra porque a día de hoy a día de hoy si el mercado veraniego si el mercado veraniego se abre mañana el Barcelona no tiene no dispone de un euro para hacer un fichaje tiene que vender primero ya han avisado de eso exactamente entonces una cosa va unida con la otra una cosa va unida con la otra claro que va unido pero eso es lo malo de que como nosotros tenemos jugadores que están hipervalorados o sea que cuestan mucho verdad y a la hora de comprarlos no te van a dar eso eso es lo difícil que nosotros tenemos para bajar es para bajar más aún todavía porque nadie te va a dar por la fina 60 millones a menos que sean los locos esos árabes que están que regalan el dinero bueno y el Arsenal y el no se va a querer ir para allá el Arsenal tú crees que el Arsenal va a dar 60 millones por la fina al Arsenal es sobre dinero el Arsenal está mostrando muy buen nivel futbolístico y económico y dicen que el Arsenal para la temporada que viene se va a reforzar muy bien y Rafinha tiene buen cartel en Inglaterra todavía tiene buen cartel ojo ojo es más yo veo a Rafinha como una de las ventas más seguras y el Barça vende un jugador Rafinha lo que pasa lo que pasa compañeros es que en el tema Rafinha el Barcelona está decidido si ha sido venderlo lo que pasa es que Rafinha no se quiere ir ahí está el otro detalle y ahí es donde entra en juego ahí es donde entra en juego Deco que fue su representante y decirle oye vamos a de repente utilizar palabras muy criollas muy nuestras hey Rafinha manito tienes que despegarla porque el Barcelona te necesita vender y necesita liquidez financiera ahí Deco puede jugar un papel principal a Arabia no lo creo mucho a Arsenal o en Inglaterra si le veo más cartel a Rafinha en este momento lo que pasa es que esto es lo que nosotros siempre decimos un jugador que tiene el contrato en vigor es muy difícil es muy difícil tú llevarlo a donde tú quieras es a donde quiera el jugador claro tiene la última palabra él pero a ver hay que contar que dentro de poco hay mundial y sabe que él va a ser el suplente de la ninja mal si es un poco listo si es un poco listo y quiere jugar el mundial que ya se le están escapando las oportunidades últimamente porque no lo está haciendo muy bien tiene que cambiar de equipo no es en Arabia obviamente porque ahí no le van a llamar por el mundial pero yo es que si fuera Rafinha y quiero jugar el siguiente mundial me iría a darse en el sin pensar pero Erick Erick ahora te digo algo ahora estás jugando bien por la izquierda lleva dos partidos jugando bien muy bien te voy a decir a punta te lo voy a decir algo que me vino así empíricamente contra el París Saint Germain ten cuidado que salga Rafinha y salga Lamine yo no veo que esté jugando tanto bien también porque el otro día para marcar un gol cuántos chutes necesito hacer necesito chutar un montón de veces el gol le cuesta él te da otros términos generales por la izquierda para mí Gusto por la izquierda Ferran te va a dar mucho más trabajo y sacrificio que no Rafinha y se estaba olvidando de algo recuerden que Laporta lo dijo en un momento este año va a haber ventas rutilantes cuidado Franky De Jong cuidado Arauco creo que salga por el contrato cuidado porque ya hey dato dato compañero Franky De Jong de todos los jugadores que estamos mencionando para una posible venta Franky De Jong ya está amortizado tiene cinco temporadas en el club pero el detalle está el comentario que les dije con Rafinha gente Franky De Jong no quiere salir del Barcelona tampoco ahí tenemos un gran problema que hay que hacer pero los jugadores no se quieren ir de Barcelona ¿cómo se hace? yo creo que si De Jong le hace una oferta al City el De Jong acepta hombre le gustaría a Guardiola sabiendo que quieren venderle y que no se siente tan querido como él quiere sentirse es lo que quiere si no es si es el Barça es ganar las Champions y donde lo tiene el Jory para hacerse al Barça al City Salud a Pacho Mister P salud en Diciones el tema está interesante el debate yo pienso que al final ya yo estoy en una época ahorita después de Messi y caballero que yo no me caso con ningún jugador le tengo siempre tenemos preferencia uno que otro pero todo lo que sea por el bien del club al final el club nuestro escudo los colores son los más importantes y Rafinha lo defendí mucho tiene unos datos que son impresionantes si hablamos aquí de los datos que tiene ahora mismo creo que es el máximo asistidor después de Lewy es el que más goles también ahí junto con asistencia o sea es un jugador que al final nunca ha sido querido por los culés de alguna manera yo lo entiendo porque no es extremo en el Lips jugaba en otra posición y porque no regateo de alguna manera no es ese brasileño creo que Rafinha es una mezcla cubano con no sé es que pero escúchame de esto que estáis diciendo que está aportando mucho yo no creo que está aportando tanto porque esto lo hemos hablado nosotros antes en el programa si ha metido de esto si pero es que de los datos te voy a decir porque los tengo delante tiros a puerta 38 entre los tres palos 18 o sea un 47,37% tiene muy pocos porcentajes de pase muy pocos porcentajes de acierto de tiro y muy pocos porcentajes de centro que mete claro pero es que insiste mucho es lo que hablábamos antes para marcar un gol o para hacer un buen centro necesitan muchas oportunidades otros jugadores no te da esto que da él porque es que siempre está es que el sacrificio Rafinha fue el sacrificio los datos están ahí busca el máximo asistidor si lo tienes a la mano Rafinha Rafinha a pesar de lo que comentan a pesar de todo eso él ha sido importante para la obtención del título la liga pasada sus asistencias fueron vitales y a pesar de que no es el Rafinha que muchos quisiéramos ver ese brasileño que te saca dos o tres marcas y te la cuela en el ángulo como los rivales no, nada, nada máximo asistente del Barça o segundo ganó él es él es un jugador bastante sacrificial y si lo que si hace hace perdón hace perdón disculpa para complementar tu comentario hace un trabajo básicamente va a hacer mucho trabajo sin pelota correcto mucho trabajo sin pelota tiene algunas características de recuperador se retrasa bastante baja un poco más a la marca y recupera un poco lo que pasa es que a ver el tema Rafinha es un jugador que ha sido demasiado cuestionado desde que llegó por lo que contó y Rafinha como dice Erick es verdad es muy inconsistente de cara al arco es muy inconsistente y un brasileño conocido en el mundo como uno de los la escuela de grandes regateadores que son los brasileños Rafinha no es ese tipo de regateador que te deja sorprendido que se quita dos tres rivales por ejemplo como Dembélé por ejemplo Dembélé sano un Dembélé sano te regatea te regatea dos tres nivel balsa es que a lo mejor la gente entiende que él no tiene ese nivel balsa pero exactamente Dembélé con quien tú te quedas porque al final Dembélé aquí fue un fiasco sí pero te digo algo un Dembélé es que Dembélé era mejor exacto el problema de Dembélé es que te lleva a los tres y te los deja tirados y a la hora de finir te la manda a la tribuna exactamente ese era el problema que tenía Dembélé pero te digo algo en lo personal con todo respeto a mí me preguntan Dembélé o Rafinha yo me quedo con el Dembélé sano mil veces uff y aquí a la China lo que pasa es que Dembélé todos sabemos que en el Barcelona fue un mar de lesiones pero es que cuánto pero aquí en el París lleva un solo gol nada más sí y asistencia creo que tiene unas cuantas pero Dembélé fue un fiasco pero Rafinha ya te lo digo sí claro yo no discuto que Dembélé es mejor claro en cuanto a espectáculo Dembélé sí te da eso pero yo prefiero que aporta más al equipo wow que rápido este tipo yo lo vi aquí contra la Juventus el amistoso dos a dos en Dada y yo estoy impresionado porque yo era un hate de Dembélé número uno aquí pero después pero lo que le hizo al club era lo que me enojaba a mí mucho un comunicado en Instagram queriendo esto que lo otro es verdad que ahora a lo mejor no seleccionan el París bueno a lo mejor ahora ya maduró se casó cambió pero si cambió cambió de mentalidad antes era una persona más herrán le daba igual todo si tú comparar Dembélé con Rafinha en el balsa en la primera temporada de Rafinha fue la temporada pasada yo apunté todos los goles y asistencia que dio para que el equipo ganara la liga correcto es brutal si si aportó todo el tiempo que llevaba aquí nunca aportaba siempre estaba lesionado hasta ahora las dos temporadas que lleva Rafinha estadísticamente y en números ha aportado muchísimo más de lo que aportó en Belén cinco años yo te digo que Rafinha a lo mejor yo lo vendo porque está la misma mala ahí y por la izquierda aunque lo haga bien no me gusta yo prefiero por la izquierda un Rafael Leao o un Nico Willian o un Sabiño un extremo puro que tenga ese pero no sé si podremos nosotros adquirirle a esos tipos de jugadores pero ahora yo sí se la doy Rafinha en el sentido de que señores entiendo que es el Barcelona pero es uno de los que más se mata es uno de los que más está ahí y los números están ahí los números para mí os estáis olvidando de uno de uno que cubre mejor la posición izquierda tiene mejores datos de recuperación y tiene mejor trabajo sin balón os estáis olvidando que ha vuelto a Ferran para mí Ferran en la posición izquierda hace mucho más trabajo y lo hace mucho más acertado no necesita tantas ocasiones ni tantos fallos como Rafinha y para jugar en la izquierda para mí para mí para mí de verdad yo siempre lo he dicho y no me voy a retractar ni nada para mí Rafinha no es nivel Barça para mí lo que costó lo que costó yo no lo quiero para un juego contra el Almería ni con la Palma con mucho respeto ni contra ni contra el Almería yo quiero yo quiero un Rafinha por lo que costó contra el Atlético de Madrid contra el Atlético de Viva contra el Real Madrid con equipos así que quiero yo un Rafinha y ahí ¿quién ha aparecido esta temporada? es que el fútbol es así señores porque ¿quién ha aparecido esta temporada contra ese equipo? Yo Feli yo Feli ahora mismo tiene mejores números escúchame yo Feli otro que es matado y criticado que no nos gustan los culés yo Feli ahora mismo tiene mejores números que cuando está en el Atlético de Madrid ha mejorado está haciendo la mejor temporada Rey la mejor temporada y no juega y no juega porque tiene la cabeza jodida tiene un problema de mentalidad tú tienes que cuando sea yo Feli aunque sea el Atlético de Madrid o es el Porto o es la motivación Rey te digo algo y le digo algo a los compañeros también Rafinha debe tener pesadillas constantes todos los días en lo que se acuesta debe tener pesadillas porque en el Barcelona le quita la posición un mocoso de 16 años la minya mal y en la selección el primero competía con Anthony el extremo que juega en el Manchester United pero Anthony en esta temporada se borró ahora resulta que llega Hendrik otro que tiene 18 años y le quita el puesto en la selección brasileña o sea mi Rafi no es querido nada tampoco tampoco la quita la posición porque solo ha jugado dos trocitos de la segunda parte pero se la quita tú vas a ver que en Copa de América el titular de esa posición va a ser Hendrik tú vas a ver por Merck en fin y todo también en todo goles en el Bayern y en el de Abreu exacto porque él es una figura que te va te va a generar más Rafinha es uno de los candidatos a más masa genera más masa a vender a vender el tiburón también yo creo que es otro de los que no quiere hice también antes de lesionar venía teniendo unos números también nosotros también aquí es que Ferran para salir de segundas partes yo no me lo sacaría aparte es muy joven tiene 23 años completamente de acuerdo Ferran de titular no te rinde con lo de revulsivo al 60 es más revulsivo exactamente sí es verdad o en partidos más bajos pero es que aparte Rafinha tiene 26 Ferran Torres tiene 23 Ferran lo que tiene mejor es que me gusta es que al espacio es uno de los mejores es muy bueno y trabaja mucho en defensa también y te voy a decir todo lo que sea todo lo que sea de de sesión por yo feliz que venga nada de dar dinero porque yo soy todo lo que digo yo soy todo lo que digo que yo le doy oportunidad hasta esta temporada a ver si el chico yo feliz si tuviera eso de Ferran o de Rafinha yo siempre hubiera los 50 millones de Nico Williams si tuviera eso sí se nos escapó un nombre se nos escapó un nombre que Rey comentó ahorita se nos había escapado algo otra cosita en la inmediatez inmediatez porque ya está aprobado en liga y conoce la liga si es verdad que se me había escapado Nico Williams Estebao Nico Williams un millón de veces también aunque cambie yo mucho de discurso Nico Williams por encima de Estebao en este momento se nos había escapado ese nombre y 50 millones de euros en su cláusula de rescisión Nico Williams ¿dónde lo firmo? ¿dónde lo firmo? claro a ver no lo pondría por encima de Estebao pero sí que es que Estebao podría jugar tranquilamente de falso delantero o de interior de interior de extremo izquierdo o si tienes a Nico Williams la minya y Estebao tienes que ir rotando puedes ir rotando hay mucha liga hay muchas competiciones pero ¿qué va a pasar con Roque? ¿qué va a pasar con Roque? ahí está tienes a Víctor Roque que costó 60 millones de euros ¿cómo te deshaces de él? y Margeu de paso pero gato no podemos deshacernos de Roque no, no, no por eso mismo por eso mismo mientras que esté Lewandowski en el Barcelona no va a jugar como te leo hay otro que me gusta mucho también gato es que yo estoy enamorado de los Margeu me gusta también ¿eh? claro 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 que sí lo que pasa es que no he tenido las oportunidades necesarias para seguir demostrando su potencial porque Xavi todo es Lewandowski 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 yo siempre he dicho yo siempre he dicho que tú tienes que tú tienes que hacerle un mejor manejo a la plantilla no pongas a Lewandowski siempre en los 90 minutos por los 70 minutos dale 20 a otros chicos que de repente estén ahí que te pueden destrabar un partido pero mueres con Lewandowski mueres con Lewandowski y los chicos ahí sentados por lo menos Víctor Roque tenés sentados 60 millones de euros no tiene sentido yo lo hubiera puesto el partido el partido de las palmas es lo que te iba a decir yo era un partido para Lewandowski era la oportunidad era la oportunidad para Lewandowski que se siente y descansara y Víctor Roque se demostrara tú sabes el hambre que debe tener Víctor Roque por tener una oportunidad de mostrarse al menos unos 50 60 minutos uff ahorita las tiene dobles porque ya se la dieron y no la aprovechó entonces está con esa espina incluso creo que Lewandowski Lewandowski entró para sacarse la quinta tarjeta más que nada puede ser si yo tengo miedo de que meta Ferran Torres Chavi está trabajando para que Roque sea más polivalente yo creo que no alguna vez lo ha hecho por eso ya con las cosas descabelladas que hace este señor mira yo creo que no llámale este dato aquí después de casi tres meses ha jugado 11 partidos 248 minutos entre todas las competiciones muy poquito y cuántos goles y cuántos goles y cuántos goles dieron dos 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 los mismos que consiguió yo dejo el dato y los mismos que consiguió Vinicius en toda su primera temporada wow ha jugado Getafe contra Getafe mayor Atlético de Madrid y las Palmas ha vuelto a ser extremo en tres ocasiones extremo dos de ellas la subda y una en la derecha y solo una vez ante los pasados bueno con las Palmas creo que sí jugó un poquito de nueve parece que Xavi quiere convertirlo más polivalente a Roque él está conociendo el fútbol español no Xavi lo que no Xavi lo que no le gusta es Víctor Roque nunca le ha gustado porque no fue un menos mal menos mal que Xavi le quedan cuatro telediarios sí pero hay un tema caballero que le da igual mordar se va a quedar Xavi o se va a seguir Xavi adiós Xavi adiós Xavi adiós vete al Ajax coge experiencia y entonces cuando ya tengas la experiencia en Europa que necesitas volvemos a hablar de si puedes volver que yo lo veo bien a Xavi pero no creo que este no es su momento cuando sea presidente adivina a qué equipo se puede ir señores el Ajax sería buenísimo juega el estilo que necesita juega el estilo juega el estilo que necesita va a trabajar con Canterano que eso es lo que le gusta el promover chicos también no va a tener esa presión mediática que tiene en el Barcelona el entorno que el mismo se ha quejado y se ha criticado porque dice que el entorno del Barcelona es muy tóxico y se va a ir a otro país a otro sitio una liga menos exigente esa es la oportunidad de oro que tiene él para seguir mostrándose y en un futuro no muy lejano pienso yo unos tres cuatro cinco años qué sé yo pueda volver al Barcelona en otro tipo de condiciones 20 años que vuelva como 20 años vuelva no no mentira lo queremos mucho yo creo que va a volver en un tiempo pero yo si hubiera soy de los que opinaba que desde que tomó la decisión tenía que haberse pero bueno no sé si ustedes están de acuerdo que es un like gracias voy a compartirle aquí ahí al gato a todos los que quieran apoyarnos con el like que es que que nos ayuda mucho señores no sé ustedes cómo estén de tiempo hasta que ustedes quieran estamos un ratito más no 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 tranquilo yo estoy bien estoy bien ahorita hice el amor ahorita así que estoy tranquilo hay que hacer el amor caballero hay que venir ya hecho el amor aquí si no lo hace si no lo hace tú se lo hace a otro si el gato que coge una gata ahí le metan y los gatos tienen espinas está buena está buena esa por aquí está Luisita gracias la bomba del padre de Boyan con el papá de Hamlet vamos a hablar de Hamlet gracias Diego mi hermano gracias buena gente que tal grande Fer estamos con entre culé con mi hermano Ulloa en la casa Honduras Venezuela papá y Barcelona también tenemos aquí hermano catalán fuera de su posición jugado siempre hizo Luis Prado 42 live en YouTube nos viendan su like gracias hasta el momento ha costado 10 millones la cláusula es que él se le va a ir pagando según lo que vaya gaspacho saludo este bajo mister p de belleza en París que pasa poco bueno no sé si ustedes piensan que jalan podría hacer desbalsas señores yo yo no sé yo realmente ese 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 es el sueño húmedo prohibitivo que tenemos todos los barcelonistas ese es el sueño imposible el que tú de repente estiras la mano y no lo alcanzas porque cuesta demasiado plata demasiado dinero entonces tengo la duda por el gato porque si llega a jalan entonces ahora sí me voy a preocupar por Roque y por Mark Yu exactamente exactamente que aquí viene también muchos factores para que Erling jala pueda llegar al Barcelona se tienen que dar una serie de factores económicos alinearse todos los planetas que de repente el Barcelona no se venda a Víctor Rock y se quede con Mark Yu que se yo pero lo de Erling jala al Barcelona es un sueño en este momento es prohibitivo ahora por cuestión de marketing por cuestión de marketing de competencia para hacerle sombra a Mbappé que va al Madrid la competencia en Mbappé jalan en España Real Madrid Barcelona sería espectacular eso sería brutal la cuestión es que como digo pasa por muchos factores perdón es que también también tenemos que contar que tú dices no que si llega jalan me va a cortar a Roque pero también tenemos bastantes juegos nosotros jugamos la liga jugamos la copa jugamos la champions o sea tenemos bastantes juegos o sea puede puede alternar cuando jalan lesionado cuando jalan ¿de verdad te gastas 60 millones para tener un suplente del delantero? un suplente del delantero es difícil es difícil exacto exacto y te digo algo unos jugadores tan competitivos como eso porque Vitor Roque se ve y muestra que es un jugador competitivo ese no va a querer aceptar ir a la banca porque en este momento hombres por hombres jalan es mejor que Roque por supuesto que sí eso lo sabemos todos si jalan llega al barcelona tapa la progresión de Vitor Roque o lo venden o van que qué prefiere Roque que lo vendan no se va a sentar eso es mentira para mí jalan es un arma electoral de las próximas elecciones de la puerta ni más yo te voy a decir yo te voy a decir acuérdate que el año que viene inauguramos el canon a quién va a presentar en el negocio de Vitor Roque bueno es lo que hay como dijeron el cedro es lo que hay así de sencillo a mí me gustaría que presentaran a Florian West para el 2026 mejor que Haaland mejor que Haaland lo necesitamos más imagínate entonces mira es un detalle por lo menos lo de el padre de Boyan Kirk lanzó esas declaraciones en el Jaro Sport y dice que si de repente Haaland se decantaría por el buen equipo se decanta por el Barça excelente bien aplausible la cosa es que la realidad es otra y la realidad nos cachetea en este momento ¿me entiendes? a ti te molestaría a ti te molestaría que haya una competición sana entre dos montos por una posición y que entrara por meritocracia el que esté mejor fue el que cree en ese momento el 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 técnico yo creo que eso es lo ideal para cualquier equipo tener a dos montos compitiendo una posición y que juegue el que esté mejor y el que cree el entrenador digo yo para mí con Julián Álvarez es justo lo que voy a decir ¿tú crees que Julián Álvarez ahora mismo es súper feliz en el City? nada ojo ojo ya va si fuera por Pet si fuera por Pet porque está estudiado si fuera por Pet el titular sería Julián Álvarez por lo que aporta no le gusta mucho Alan para que sepa no es que prefiera no le gusta los nueve no le gusta los nueve hasta los nueve no le gusta no le gusta el medio campista y tal pero y aparte de eso Eric Eric por lo menos comenta algo que puede quejala sea la promesa electoral de Laporta para el 2026 su reelección ya tenemos precedentes de que el presidente Laporta promete muchas veces y no cumple recordemos que en el primer mandato en el primer mandato donde Laporta lanzó su candidatura a la presidencia prometió a David Beckham ¿se acuerdan? correcto prometió a David Beckham lo tenía hecho ha hablado y donde terminó David Beckham en el Real Madrid gracias a Dios que fue así gracias a Dios que fue así llegó Ronaldinho y Ronaldinho fue quien cambió la cara y nos lavó el rostro en Europa y en el mundo lástima que Ronaldinho no tenía la ética de trabajo de un muy buen jugador Ronaldinho lo de él era parranda fiesta y vaina pero si Ronaldinho hubiese tenido una ética de trabajo excelente y si hubiese comportado a la altura mire Ronaldinho fuera el jugador más leyenda del fútbol actual se lo digo yo déjame preguntarle a Ulloa pero yo te voy a decir a tu caballero si tú me dices yo ficharía a Kimmich y a Will ante traer a Haaland de verdad yo estoy con él yo estoy con él pero de cabeza estoy contigo estoy contigo yo he visto a Will este ¿cómo vamos a ir? Florian 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 me lo traía sin Kimmich me lo traía sin Kimmich el Kimmich no me hacía falta en esta ecuación solo por Will antes que antes que si te pido no digas que no hace falta si hace falta no seas bandido si pero si a mi me dicen si a mi me dicen que prefieres a Haaland o a Will a pelo me quedo a Will pero de cabeza claro por necesidad claro que si hay un pivote de Alemania que a mi me gusta pero no tiene no tiene nombre se llama Xavier Svaga creo que así se pronuncia de Lexic este es un buen jugador si si buen jugador 26 años tiene un box de box un box de box viene siendo estilo parecido a McAllister y es un jugador joven y ronda 30 millones digo yo no sé por qué no tiran el ojo por allá vieron como juego contra el Madrid es el más barático un precio más accesible si es muy bueno es el tipo de jugador que el Barça ocupa siempre van a intentar vender caras Baxita si eso sí aprovecha es que junto a este vago para mí Florian Weir es mi sueño húmedo es el que más me gustaría claro yo por lo menos Rey lanzó dos nombres y esos dos nombres no son cualquier nombre verdad lanzó Florian Weir y lanzó otro antes que Hanen oye Kimmich me lo traigo a los dos y por qué por necesidad por necesidad actual en este momento yo con necesidad me traería a este que les digo al pivote Xavier y me traería a Luis Díaz pivote y un Luis Díaz este no me acaba yo antes que Luis Díaz me cojo a Nico Williams a mí me convence más este Díaz porque Díaz es un jugador que te hace goles y es un jugadorazo yo lo veo jugar en Selección Colombia y lo veo en el Liverpool Nico Williams Nico Williams juega en las dos bandas Nico Williams juega en las dos bandas y además conoce la liga española y además juega en un equipo donde el entrenador ya viene a entrenar a base y por tanto juega en un sentido similar ahora mismo 70 millones de euros está atasado Luis Díaz pero el sueño está caro el sueño de Luis Díaz que jugar con el Barcelona claro y es verdad no es mentira el sueño de Luis Díaz es jugar algún día en el Barcelona pero el Liverpool a este momento no lo va a soltar así tan fácil no lo falta Luis Díaz porque te hace desastre con España y la que le hizo a creo que fue a Bernardo Silva a esto ahorita que jugaron contra el City los agarró ahí con una baldosa necesitamos un pivote a lo mejor otro interior incluso hasta un lateral derecho en el caso claro yo realmente te diría cancelo combate más de que aprenda de cancelo y cancelo por la izquierda porque al final Chávez utiliza cancelo como literalmente casi un extremo cuando más se ataca que la línea un carrilero un carrilero exactamente un carrilero sántico dice Santiago por imposible que lo venda escuché de este nombre escuché de este nombre si aguantas un año más en 2025 queda libre Alexander Arnold que también le gusta el Barça sí solo que para mí ahora mismo para mí es mejor es parecido a a este a cancelo no son muy pero tiene mucho más recorrido tiene mucha más velocidad bajando también buena visión de juego eso siempre me ha gustado Alexander Alexander Arnold como dice Eric correctamente queda libre en 2025 y adivinen quién está moviendo ya los hilos para hacerse con los servicios de Alexander Arnold el Madrid la central lechera no parece que eran a todos a Dave y a Alexander están apostando y Rey están apostando fuertísimo y todos acá todos acá lo sabemos esa gente están apostando fuertísimo están invirtiendo están comprando jugadores jóvenes consagrados no jóvenes proyectos no al Madrid también ese es un avión un avión yo te voy a decir algo un momento un momento yo te voy a decir algo a todos estos nombres que ustedes han dicho si me los ponen uno por uno yo prefiero a Alan que a todos ellos no es respetable es respetable pero es una posición que tenemos cubierta es una posición que ya tenemos es que en eso en eso no pasamos no en los jugadores individualmente los goles para ti los goles es lo que más vale los goles con amor si fuera por mí nuestro extremo izquierdo sería Mbappé pero como no se puede pues seamos realistas de las necesidades y lo que podemos exactamente yo te voy a decir la más accesible en William ahora mismo la necesidad más grande que tiene el pivote y el entrenador ahora Rey con todo respeto dame nombres de pivote aquí que de repente a ti te guste y a los compañeros vamos a soltar nombres de medio centro que es la necesidad que tenemos actualmente y dame nombres a ver que tal subimendi hombre que oro romeu no Alex García el sustituto de Romeu Rey como dicen como dicen los paisas aquí si a serio huevón no me digas eso no se me olvidó hablar un poco colombiano no huevón no se hace hey Rey mira por ejemplo yo te traigo yo te traigo así de medio centro ya claro ya hablamos de Kimmich el de Betis Guido Rodríguez no a mí sinceramente no llega a quién me gustaría a mí por capacidad de física por recuperación porque va a ayudar bastante a la defensa a mí a mí de gusto personal me gusta Amadou Nana del Everton o Nana es bueno Kimmich Kimmich uo Nana uno de esos dos yo por lo que yo diría quien se sabiera el Laga me gustaría verlo en el Barça cuál ese es es el pivot austriaco del Lexi este de Onana también es muy bueno también está el del Mónaco Onana tiene 20 años y sí sí también físico portento alto buen recorrido de balón buena recuperación y el que dice y el que dice Erick pero no construye juego no construye juego exactamente eso sí tiene Xavier se construye juego tiene salida limpia balón y también va fuerte a los duelos bueno a mí otro que me gusta aparte de Zubimendi sería Enzo Fernández del Chelsea y yo voy a tener uno traigo a McAllister pero eso es imposible McAllister no es tan recuperador lo veo más creador que recuperador exactamente más creador de juego que recuperador en la selección albiceleste de hecho McAllister juega digamos de De Jong de De Jong subiendo líneas y Enzo Fernández juega más de recuperador y creador de juego claro yo lo que no sea lo que sea Zubimendi y Kimi no pido a más nadie uno de esos dos que no has dicho nada también aclarate recordemos recordemos que Xavi el sueño prohibitivo de Xavi y Zubimendi porque Xavi dice que Zubimendi por supuesto conoce la liga española se adapta mucho más fácil y rápido al juego que practica el Barcelona ya es selección española y te aporta muchísimas cosas en el medio campo similares ojo no iguales similares a la que te aportaba Busquets por eso Xavi siempre pidió Zubimendi 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 la temporada pasada el verano pasado y le trajeron a Oriol Romeo y pidió a Foy también y pidió a Foy también claro esa es una de las condiciones que parece que está sonando si Xavi continúa se hace una buena temporada cerrando con la liga que está difícil o la Champions ¿no? Slager es el que tú decías Ulloa ¿no? Slager es el mismo yo no lo conozco ustedes saben mucho pero mira yo sí lo he visto muy bueno no le he parado mucho tampoco entonces mira el comentario anterior que hacíamos de la economía del Barcelona si el Barcelona tuviera una economía sana y estable ¿ustedes creen que en la temporada pasada cuando no le hubiesen traído Subimendi a Xavi Hernández con una cláusula de 60 millones de euros por supuesto que se lo traen pero como no había platica como no había billete y con no había real como decimos nosotros no se lo trajeron aparte Subimendi la temporada pasada dijo se cerró en bandes dijo que no quería salir porque él quería jugar Champions League con su Real Sociedad Subimendi es muy regionalista él es muy de su región de su área de su zona él es muy de la Real Sociedad podríamos decir Eric corrígeme podría decir que Subimendi es muy vasco entonces él ama él ama mucho a su equipo ama mucho a su región y si a él le preguntan en este momento Subimendi te quieres ir a otro equipo él va a decir que no lo que pasa es que si le hablan con él y dicen mira hay una buena oferta económica por ti salimos ganando ambas partes tanto club como tú salen ganando bueno él se va este año este año que viene no va a jugar la Champions exactamente y ya la jugó él que eso era lo que él quería ese era el deseo que tenía mira Subimendi es lo más parecido junto a Rodri a Busquets un jugador que tiene pausa y tiene buen buen pase por eso te digo que es lo más parecido junto a Rodri porque obviamente si me dejaran todo el dinero ficharía a Rodri antes que ninguno de todos estos claro pero que junto a Rodri es lo más parecido no te digo igual lo más parecido que tenemos a Busquets vamos a ver vamos a ver qué pasa yo pienso que ahí ojalá traer a Florian Will este me gusta mucho ojalá a mí me encanta buenísimo buenísimo con el dinero que te sacas de De Jong tú estás a Florian Will contando que además Florian Will no ha querido renovar con el Bayer Leverkusen y sabiendo que él es aficionado culé y Florian Will está haciendo un papel esta temporada en el Bayer Leverkusen pregunten hagan una encuesta quién es el mejor jugador actual del Bayer Leverkusen y Florian Will gana pero de calle y lleva tres años así es el mejor actualmente Grimato también llega buena temporada exactamente hay varios protagonistas varios protagonistas de esa temporada que se está mandando el Leverkusen pero por supuesto la punta de lanza es Florian Will es una buena arma electoral una buena arma electoral a mí lo que no me gusta es Florian Will a mí lo que no me gusta es Florian Will es la lesión que él tuvo de larga duración que se rompió los ligamentos creo pero que esta temporada no la ha tenido no ha vuelto a recaer lleva un año jugando en Telo jugando casi todos los partidos acuérdate lo que yo te dije y ponlo a ver cuando son lesiones de larga duración siempre tienden a se lesionan temporada buena se vuelven a lesionar una temporada buena así van Dembélé se ha vuelto a lesionar desde hace dos años Dembélé hace dos años que no tiene una lesión chunga Saludos Amiga ¿Cómo estás? Saludos para Elisa señores Tremenda Saludos Con todo gusto Con todo gusto Un placer De verdad que sí que bueno Son entrecambios los tres de Mariano y Ulloa Lo que pasa es que con Dembélé lo que pasa lo que pasa es que con Dembélé era cuestión de madurez biológico o sea a Dembélé le pasó lo mismo que le pasó a Pedri No se había casado no hacía el amor mira ahora cómo está Lo que hicieron jugar playstation No, no, no de verdad Era indisciplinado Dembélé era muy indisciplinado No, de verdad de verdad el técnico que él tuvo el técnico que él tuvo el técnico que él lo dijo y se lo advirtió y lo mismo le pasó con Pedri lo explotaron físicamente siendo un muchacho no lo dejaron desarrollar físicamente que es lo que a veces me da miedo con la milla mal que al chico no le están dando descanso Sí, pero la milla mal la milla mal el Barcelona ya le está le está aplicando un plan de trabajo y de entrenamiento y acondicionamiento físico para que no le pase lo mismo que le pasó con Dembélé La milla mal ya el Barcelona tomó nota y dijo Ey, ya tenemos un caso anterior tenemos un precedente con Dembélé que no nos vuelva a pasar lo mismo con la milla mal Saludo para Elisa me bendiciones dice mira te pregunta por aquí Ulloa eres tú mi paisano o Ulloa es Sí, no yo soy el paisano de ella somos vecinos está en Chicago saludos a Elisa gran persona una joven que sabe bastante de fútbol también he compartido con ella una excelente persona así que un abrazo Elisa espero estés bien grande Elisa Ulloa es hermanito también aquí allá va pero tú estás en Chicago Ulloa tú estás en Chicago no estoy en Indiana 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 está en Dallas yo estoy en Newton no estoy en Newton papi en Newton me vivo yo ¿quién está en Newton? yo yo coño tenemos un problema pero no me dijiste pero tú dijiste que estaba en Dallas no pero que cuando fui cuando fui a cuatro horas a ver a Dembélé te pongo mi número aquí los que necesiten caballero a ver si un día nos vemos aquí a ver en qué parte de Newton tú estás yo vivo en qué parte de Newton vives tú yo después te vivo para no decirlo aquí ok 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 no te voy a gustar no te voy a gustar no te voy a gustar está complicado está complicado está complicado tengo que sacar la bazooka que tengo aquí uff solo me hace tacos solo me hace tacos yo le pregunté yo le pregunté a Eric que si la esposa le había hecho unas pupusas y me dice que no que solo taco bueno listo es que las pupusas son del Salvador no son hondureñas nosotros son la baleada la baleada a mí no las baleadas te reconozco que no me gustan mucho pero los tacos los tacos que hace hondureños me encantan los tacos flautas los tacos de pollo buenísimos hondureños cubanos cubanos rico rico rey qué pasó dice rey buenas noches me vine para maquiavelo de youtube está usando su poder morador y me bloqueó maquiavelo que le hiciste a rey rondón maquiavelo por favor que le hiciste a rey rondón maquiavelo por favor desbloquea a rey rondón maquiavelo a ver dice rey rondón saludo Eli aquí está nuestra Luisa Elizabeth también está por aquí nuestra hermana esto no es catracha este entonces no es catracha ¿cómo que no es catracha? si es hondureño es catracha claro claro si es hondureño es catracha si eso si es si es fémina así como Elizabeth le decimos catracha claro a nosotros los varones catracha el baile catracha el baile hondureño que me gusta la punta la punta sí ese es el baile que baila más que todo yo soy más de la sopa del caracol 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 no me gusta hacer bromas aquí de doble sentido tacos dorados tacos flauta son muy buenos muy ricos que grande si si doy fe doy fe muy ricos estos son los jugadores que no han jugado rey entre culé yo los tengo que dejar ha sido un gusto compartir con ustedes hablar un poco un placer con todo gusto con todo gusto un placer a ver cuando lo volvemos a ver ahí cuídense que tengan una feliz noche seguro nos vemos pronto ahí están todos los del chat a Elizabeth y a todos los que conozco para que veanlo abramos igual un abrazo cuídense ya manito bien chicos yo también los voy a abandonar que aquí en España son las 3 y media casi y yo me tengo que ir a dormir mañana tengo que hacer cosas dejo a los americanos yo estoy un ratito más pero como ustedes quieran sí claro podemos estar un ratito más unos minutos más con todo gusto seguimos contigo rey buenas noches chicos bueno con todo gusto gracias por entrar mi hermano cada vez que quiero muchas gracias las puertas abiertas de este canal para ustedes para Leo igualmente ahora entregaros algún día con nosotros ¿no supongo? cuando me inviten claro que sí si estoy esperando a Leo no me he invitado hombre coaccionaremos a Leo que quede que quede asentado que Leo no quiere invitar a Rey al programa nuestro ya sabes Leo no tienes excusas no tienes excusas tranquilo lo coaccionamos esta semana buenas noches chicos no te preocupes bueno cuídate Eric descansa ahí está bueno ahí estamos chau yo a grande bueno estos son los tres jugadores que más minutos tienen brutal ¿no? sí caballero hay que dársela a Cundé hay que dársela a Cundé aunque sí aunque estuvo momentos flaqueando en defensa que estuvo momentos malos pero sí hay que dársela porque los últimos partidos los últimos partidos han jugado bien y lo de Undogan es pero espectacular o sea una persona de 36 de 33 años con esos galones jugar todo y jugar también de verdad no es lo mismo que hizo en Manchester City obviamente como lo dijimos temprano en nuestro programa por las razones que nosotros sabemos que no tienen los mismos jugadores a los lados ¿no? allá tenía un De Bruyne tenía un Rodri bueno pero aquí lo está haciendo va a ser el primer año ya la estación lo está haciendo súper bien sí sinceramente sinceramente lo de Undogan ha sido brutal porque nosotros estábamos resaltando que prácticamente en el curso en la temporada lleva 45 partidos jugados con el Barcelona en todas las competencias y aparte de eso ha jugado 6 partidos internacionales con Alemania para un total de 3.465 minutos de todos los jugadores que están en cuartos de final de Champions es el jugador número 1 en minutos disputado el único que le hace competencia o sombra o que lo sobrepasa es Jan Oblak el portero del Atlético pero ya esa es otra posición y lo de Undogan sinceramente es verdad lo que dice Wimber con la edad que tiene 33 años y si no ha descansado es porque sencillamente el Barcelona ha tenido muchas lesiones en el mediocampo pero lo de Undogan está haciendo sinceramente yo lo comete temprano Rey si el Barcelona entrega un premio al mejor jugador de la temporada mire entreguenselo a Undogan aquí está mi hermano se lo merece a Gato a mí me cayó la boca porque yo era de los que decía yo soy sincero yo decía este hombre bien viejo o sea no está haciendo el Gundogan del City porque yo veía los partidos pero a mí me cayó la boca este hombre ha jugado con Gaby sin Gaby con De Jong sin De Jong con Romero con Pedri sin Pedri con este con el otro con Roberto con la madre que nos parió oye impresionante y ha jugado todos los partidos con Alemania como tú decías que este Gundogan es un capitán sin brazalete es un nivel natural y cuando pasó lo que pasó con el Villarreal tú sabes donde fue el punto de infracción que yo decía esto va a ser esto fue negativo y el tiempo no diré si fue negativo positivo que al final creo que terminó siendo más positivo a pesar de que la liga esté lejos y a lo mejor ganemos o no ganemos cuando él salió diciendo después el clásico que es Macungo y perdimos encabronado que estaba enojado claro claro punto de inflexión punto de inflexión porque el hombre dio un paso adelante en ese momento el equipo necesitaba una voz líder una voz de mando que levantara el ánimo le diera prácticamente una cacheta a cada uno de los jugadores salió dando declaraciones que a muchos no les gustaron a muchos les sentaron mal a muchos dijeron bueno que le pasa a Gundogan este está llegando nuevo eso es madera de líder hermano madera de líder porque Gundogan dejó su comodidad estando en el City salió de su zona de confort estando en el City porque venía de ganarlo todo a irse a un reto verdadero como es el Fútbol Club Barcelona y en la situación en la que se encuentra el Barcelona o sea es un reto no menor entonces hay que darle aplauso pararse de pie reconocerle la labor que ha tenido en la temporada y no son son minutos residuales han sido minutos constantes ha estado ahí ha anotado goles ha dado asistencia falló un penal hace poco que gracias a Dios la Minyamal con ese golazo que hizo contra el Mallorca salvó los muebles pero claro es de humanos y también va a tener un momento un bajón de juego pero lo de Gundogan ha sido brutal esta temporada bueno yo te voy a decir algo yo también los haitíe mucho demasiado yo al principio los haitíe mucho si si yo también yo también yo también una cosa que me llamó la atención disculpa al rey algo que dijiste tú hace rato lo de lo de Xavi yo por lo menos yo yo como la puerta yo no hubiese dejado que hubiese dicho eso a mí eso no me gustó sinceramente yo a mí tampoco me gustó dejó muy mal parado al Barcelona lo que es a la institución a la institución y sobre todo lo que dijo últimamente que se sentía agobiado que se sentía deprimido que esto era que eso era un calvario estar en entonces ahora le están diciendo que se quede no puede ser va a quedar más mal todavía el barrio como institución si se queda ya hay que seguir para adelante como hombre no sé yo sé que cambia la mente y recapacita pero ya hay que tirar para adelante o sea ya como es que ya si me entiende ya tú tomaste una decisión y ya no hay vuelta atrás es como que claro rey rey hay una frase hay una frase llanera de la tierra donde yo nací donde yo vengo que dice compadre ya te he emburrado faltes a realo ya se emburró ya dijo que se iba bueno cumpla su palabra porque si exactamente en un dado caso el barcelona por un milagro de dios gana la liga y por supuesto vamos a suponer gana la champion ay no xavi se queda va a quedar retratado va a quedar retratado sinceramente aquí nuestro uno de nuestros hermanos jota que entra con nosotros que tiene informaciones y eso nos comentó que solo hay van a haber dos entrenadores para el balsa lo comentamos hace mucho tiempo antes que todos los demás medios medios tradicionales comentaran y es o Hansi Flea o se queda Xavi y ya se está viendo ahora los rumores y cuando el río suena es porque piedras trae entonces señores ahí está yo estoy tranquilo pero no vuelvo a YouTube no tranquilo hermano vuelvo a YouTube cuando tú quieras hablaremos con Maki no te preocupes dice Elizabeth pero se liberó de la caverna ahora las preguntas son si se quedará exactamente también Elizabeth es verdad Elizabeth te escribí por la morada si quieres entrar en la directa que un día ya sabes que bienvenida si es verdad que de alguna manera gracias Fer por los likes ahí estamos se liberó de alguna manera como que psicología inversa y nos ayudó a bueno entiendo que la presión él sabe como es el balsa claro yo quiero robarle mucho tiempo usted cuando quieran hice sin pena porque yo cuesta un rato más pero no yo de verdad si me voy ya tengo que ir a la casa ya te agrega ya te agrega el teléfono ya después cuando yo vea que ya termina yo te escribo algún mensaje para que entonces si quieren unirse de culo del pueblo también y compartir las cosas de leo para que lo apoyen también lo que quieran ahí está mi nombre guárdel guárdel ese mínimo que no el problema no me manden fotos se sigue ustedes saben soy casado está buena está buena bueno entonces ya sabemos yo veo 10 minutos bueno vamos seguro seguro dale 10 minutos yo después te escribo entonces para que ya que estamos en la misma comunidad aguanta tu número ok para ver en cualquier momento ya acuérdate que viene copa américa viene mundial de clubes y viene el mundial aquí o sea que más que vamos a ver si está en youtube tenemos que venir tirando las fotos para mandarse la palabra claro por supuesto culé del pueblo y entre culé junto coño mi hermano va a estar en contacto claro que sí un saludo jesús gato un saludo rey dale bien bien suscríbanse suscríbanse a entre culé también sí señor dígalo bueno hasta luego hasta luego buenas noches wember querido amigo visto palma bendiciones la diferencia es que chavi conoce conocer no tiene idea con lo que se va a encontrar el entorno es verdad totalmente cierto y te digo algo a ver este se han corrido ciertos rumores ciertos rumores o venta de humo como dicen en méxico de que los entrenadores que el barcelona ha entrevistado para el puesto para el puesto valga la redundancia se van a conseguir con una realidad y sigo insistiendo con lo del tema económico no hay para hacer fichajes rimbombantes a menos que el barcelona venda y si vende tiene que pagar o cubrir ciertos huecos financieros que tiene y lo que sobre ahí lo van a invertir y otra cosita entrenador que han entrevistado le dice hermanito no hay mucho dinero esto es lo que tenemos trabajamos con la cantera necesitamos la promoción de más jóvenes que nos hagan el equipo mucho más fuerte no va a venir ningún fichaje rimbombante por lo tanto y muchos entrenadores si habla de dos tres nombres se me escapan los nombres ahorita ya dijeron que no ya dijeron que no entonces a ver es una incógnita totalmente es una incógnita total si no es Hansi Flick que es el que supuestamente ha mostrado más interés está aprendiendo español y más o menos tiene cierta promoción de jugadores jóvenes ¿quién es? es complicado sinceramente complicado complicada complicada la cosa está apretada la cosa está apretada yo creo que también Xavi no se va porque sabes que no hay money ¿no? como para de eso Xavi Xavi se va esta temporada y va a perdonar el año de contrato que le queda de la temporada del 2025 ¿por qué? porque sencillamente el Barcelona no tiene dinero para pagar la compensación económica entonces con todo el respeto cuando a mí me viene no, que la economía del Barcelona está saneada no está saneada no está saneada no le vendamos humo a la gente no es así tiene bastantes problemas económicos el Barcelona hay un problema de Fair Play muy grande de la masa salaria mira ahora mismo hay un problema con Íñigo que no está inscrito para la temporada que viene entonces con Íñigo ¿qué va a pasar? sería una lástima desprenderse Íñigo creo que es un susto central muy bueno lo que llega tarde al Barça a su edad llega tarde de alguna manera sí, también él tenía varios años intentando llegar al Barcelona pero el Atlético de Bilbao no se lo permitía porque estaba bajo contrato llega Íñigo Martínez al Barcelona yo digo que Íñigo Martínez estando sano es muy buen jugador a mí sinceramente lo que me sorprendió fue que llegando del Atlético de Bilbao Íñigo Martínez tiene una de las fichas más altas de la entidad cobra 9.4 millones de euros al año es bastante para el rendimiento que ha mostrado porque ha estado prácticamente lesionado sí sí, sí vino con una lesión llegó lesionado llegó lesionado el Barcelona imagínense ustedes bueno vamos a hacer un F5 rápido yo te voy comentando la noticia y tú me dices según tu opinión sí no sé creo a lo mejor así corto rapidito para ir cerrando gracias a Miguel a Luisa a todas las personas lindas Gomero que nos ayudó con un super chat muchas gracias de todo corazón más o menos un F5 rápido es tu invitado de Sudamérica reclaro hombre yo soy de una localidad en Venezuela que llaman Valle de la Pasco Estado Huarico Venezuela pero tengo 6 años radicado aquí en Colombia anda por allá por Antoquia no no es en Valledupar Cesar Colombia estás en Valledupar Cesar la capital mundial del vallenato cosa irónica porque a mí sinceramente a mí en lo personal no me gusta el vallenato pero por X y razón llegué a esta ciudad un amigo mío me recibió acá y está ahorita en Estados Unidos en el estado de Utah cada vez que hablamos me regaña porque él quería que yo me fuera con él no pude por diversas situaciones diversos factores pero bueno aquí estamos yo viví 3 años en Colombia y maravilloso hermano y claro y feliz Colombia es una gran tierra se come se vive y se goza si si así mismo es correcto como se llama este cantante vallenato yo me decía yo me decía si si así mismo ya hablará con acento colombiano que es bonito grande Elizabeth Elizabeth ahí también te hicimos una invitación cuando quieras entrar aquí al canal no nada que grande dice rey gracias gracias que bueno que bueno este no nada yo trato sinceramente de que no se me pegue ningún acento trato de mantener mi esencia porque a ver este por lo menos tú tienes tu acento cubano y tienes me imagino que tienes muchos años que salirte de Cuba pero sigues manteniendo tu acento cubano si me sale me sale me entiende entonces porque de repente en mi caso yo vengo de una población donde el acento es mucho más neutro y trato siempre de mantener mi acento no me gusta estar claro yo te los imito yo te imito los acentos pero no no hablo de otro acento sino que mantengo mantengo el mío intacto como debe ser hermano viva Venezuela bueno gracias rey con todo gusto viva Venezuela viva la vinotinta viva guarico los teques así mismo es los teques estado Miranda si mal no recuerdo claro a ver te invito al canal aquí en vivo claro con todo gusto para que entre aquí con nosotros te escribimos la morada no sé si es Liz miramos creo que eres tú ahí respondeme ahí te escribí en la morada bueno vamos a hacerlo para irnos para irnos listo listo mi hermano con todo gusto dispárela vale vamos tú me vas a decir gato eh tú de las noticias que de los rumores recuerde la gente que nosotros somos aficionados del Barça de todo corazón somos opinólogos no tenemos la mental absoluta cada cual quiere pensar de opinar la noticia que ha salido el Barça dejó muy clara la postura con ambos jugadores con Koundé con Héctor Ford con Koundé con Héctor Ford tu opinión con contas rápidas Koundé o Ford con el París de Nieman Koundé por experiencia si no con Koundé ahí está bueno que París también los quiere tú venderías a los dos ninguno a uno solamente Koundé vendería yo a Koundé en todo caso Héctor Ford ha jugado muy bien y es jugador de futuro Xavi una campaña más como técnico no no Rafa Márquez podría ser oportunidad tampoco pero prefiero a García Pimienta de Las Palmas ahí está Haaland para el 2026 lo que se dice si pudiera ser sueño difícil más no imposible pero está complicado este vago podría llegar compatible con la Minyamal por supuesto siempre y cuando se adapte al extremo izquierdo no al derecho porque sobre la Minyamal gira el eje por el cual el Barcelona tiene que construirse a futuro que grande vamos a hacerle un clic a este pedazo para mandártelo y que lo tenga Leo para usted ahí que lo suba claro hay una nota que se ha movido pero ya no nos da tiempo porque había una operación a tres bandas entre Toddy Bot Payet y Turán que mandaría a Kefren no sé si he escuchado de Kefren Kefren Turán Kefren Turán es hijo del ex defensor francés Blaugrana que llegó a jugar en el Barcelona 2-3 temporadas Lilian Turán es hermano de Marcos Turán el número 9 del Inter de Milán Kefren Turán sería un medio centro es un medio centro que juega en el Niza de corte ofensivo no es tan recuperador pero tiene muy buenas prestaciones según los informes que llegan y la operación a tres bandas era la siguiente el Niza vende a Jean-Claire Toddy o al Manchester por 60 millones de euros de los cuales el Barcelona se quedó un 25% de esa ficha sería liquidez para el Barcelona el Barcelona manda cedido a Micael Fallé al Niza cedido no vendido ni con opción de compra y el Niza en favor o en contraprestación enviaría a Kefren Turán al Barcelona y así sería una operación a tres bandas donde todos quedarían satisfechos pero te complemento algo salió una información actualizada en horas de la tarde noche donde ya el Manchester United hizo a un lado o haría a un lado a Jean-Claire Toddybo y se fijaría directamente en Micael Fallé porque lo desfallé sinceramente últimamente con el final del Barcelona se está saliendo es un fenómeno ese defensor una gran sorpresa es brutal lo que comenta y lo que tengo por aquí es que sería una operación de 12 millones que estaría ganando en Barça por supuesto como tú dices Micael Fallé cedido pero había una cláusula de compra obligatoria y con una opción de recompra de recompra a futuro al estilo recortar Chad y Ríad con el Betis son opciones valorables en este momento y entra al juego como tú comentabas el tercer jugador que es este jugador Turán espectacular el hijo de Lilian el hijo de Lilian correcto uno de los talentos ahora mismo de la League One espectaculares unos 35 millones sería más o menos el costo del medio centro la tasación correcta bueno ganaríamos por Todigo también muy interesante Todigo que no tuvo muchas oportunidades en el Barcelona no las tuvo lamentablemente se decía que estaba muy verde en ese momento para jugar en el Barcelona y el jugador parece que también tuvo problemas de adaptación no encajó en ese momento recuerden que hay jugadores que son de momentos Cubar sí cayó de pie en el Barcelona y Mica Fallé aunque todavía no ha debutado en el primer equipo del Barcelona porque de repente los resultados de los últimos partidos no han dado esa oportunidad pero en cualquier momento debuta Xavi prometió que le daría minutos antes de finalizar la temporada grande hermano seguimos por aquí rapidito bueno Xavi dice la noticia que está trabajando con Roque para que sea un jugador más polivalente no no tú cómo lo ves no lo creo no lo creo porque si fuera así le daría oportunidad le daría más minutos de los que le ha dado ¿me entiende? entonces yo juraba yo juraba sinceramente que en el partido contra Las Palmas Víctor Roque iba a salir de titular para darle descanso a Lewandowski porque Lewandowski venía de jugar prácticamente dos finales una contra Estonia y la otra contra Gales para buscando el último boleto a la Eurocopa jugó los 90 minutos en ambos partidos y de hecho contra Gales Lewandowski jugó el adicional y fue el primer partidor de los penales por lo tanto pensé que le iba a dar que le iba a dar le iba a dar descanso a Lewandowski y no lo hizo y cuando veo la alineación Lewandowski titular no vale entonces se contradice mucho eso que por lo menos para hacerlo más polivalente no no lo creo no no fue petición expresa de él seguimos por aquí Perrán Pedri Christensen entrenaron en compromiso total para ser conscientes de ese partido de la ida la vuelta de Frank y de John estos jugadores que necesitamos recuperar tú como lo ves sí claro buenísimo buenísimo porque se necesitan mucho más efectivos para ese partido contra el PSG es una final es el partido más decisivo de la temporada a ese entrenamiento le sumamos a Gaby Gaby también se sumó a ese entrenamiento que poco a poco está agarrando ritmo Gaby por supuesto ya está descartado para el resto de la temporada pero Gaby poco a poco con su compromiso como le digo yo nuestro líder espiritual en el Barcelona es Gaby hizo mucha falta en la temporada también se sumó a ese entrenamiento por lo cual es bastante meritorio bastante resaltable que ese jugador con su compromiso ojalá pudiera estar jugando con el Barcelona en este momento pero bueno tuvo esa grave lesión y no quedó de otra grande Rob bendiciones Rob sigan a Entreculés estamos con el gato Braurana que representa a Entreculés un canal bueno suena Rubén o Morín a Morín Rubén Rubén Amorín entrenador portugués que está en el Sporting este ya sinceramente el Barcelona lo descartó lo que pasa es que estamos en una época donde se está vendiendo mucho humo y muchos rumores mucha rumorología pero ya Rubén Amorín ya lo descartó el Barcelona porque sinceramente Rubén Amorín no encaja con el estilo Barcelona Rubén Amorín tiene ciertos cortes por lo que he leído no me consta tiene ciertos cortes defensivos es un entrenador que siempre juega la contra y el Barcelona no juega así grande de Servi de Servi ya lejos de Balsa creo que está descartado suena para el Bayern gato eso era para el Bayern te digo algo de Servi lo que pasa es que tiene una cláusula de salida del Brighton que vale 15 millones de euros hermano el Barcelona no va a dar 15 millones al Brighton por la salida de Servi eso es imposible el Bayern si puede que los pague o que lleguen a algún tipo de negociación por lo menos ponte tú el Bayern de repente no va a pagar 15 de repente paga 8 paga 10 que el Barcelona todavía no llega a esas contraprestaciones por lo tanto si de Servi va el Bayern bien por él pero al Barcelona no creo que llegue sinceramente por ese pequeño detalle que hay el económico Fatih termina la sesión próximo 30 de junio hablando de Servi que lo quería cedir otro año más que va a pasar aquí si de Servi se va si de Servi se va del Brighton que es su principal valedor yo creo que Ansu Fati al Barcelona no regresa porque el Barcelona tiene planes de venderlo y si en dado caso regresa hacerle una competencia a Joao Félix y el Barcelona logra otra vez la sesión de Joao Félix sería interesante pero en los planes del Barcelona pasa venderán su Fatih se quieren quitar una de las fichas más altas de la plantilla 10 millones de euros anuales cobran su Fatih que pensar con Fatih pero bueno ahí está es una lágrima Alonso acaba con trato próximo 30 de junio Gato este día que dice ya lo tiene supuestamente por lo que leí una información del diario Sport me permito decirlo por acá ya supuestamente Marcos Alonso ya tiene su vinculación arreglada para la próxima temporada con el Atlético de Madrid llega libre llega libre procedente del Barcelona Marcos Alonso no cuenta para Xavi prácticamente y bueno ambas partes llegaron a un acuerdo amistosamente donde dice bueno vamos a separar camino y el Barcelona le permitió a Marcos Alonso negociar con el Atlético de Madrid y ya de hecho lo tiene arreglado para la próxima temporada que grande gato que duro Mika Fallet que está pidiendo grito acaba de hacer un golazo este fin de de libre lo quiere la Juve pregunta también en Girona están pendientes interesan varios clubes europeos ay 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 que hay que hacer con Mika Fallet llegando a ver yo te digo sinceramente nosotros tenemos un overbooking de centrales tenemos varios nombres hay algunos cedidos que van a regresar también a las órdenes del Barcelona te hablo de Erick García te hablo de de Clement Lenglet te hablo del mismo Chad y Rial que está en el Betis entonces para haciendo un paréntesis corto yo me quedaría con estos cuatro centrales para la próxima temporada Araujo Christensen Cubarcy y Mika Fallet dándole oportunidad esos cuatro el resto con la cito los vendemos hasta ahí entraría como un quinto también pudiera ser para que Christensen haga labores de medio centro en dado caso de si no llegue ese medio centro deseado pero en dado caso yo no vendería Mika Fallet yo lo cedería en dado caso para darle más minutos y rodaje en otro equipo en una liga competitiva puede ser la francesa la italiana la inglesa es más dura pero pudiera ser también si la Juventus está preguntando por él cedido una temporada sin opción de compra bueno seguimos ante digno el Barça está trabajando con la policía para buscar soluciones que eviten que se repitan estos incidentes con algunas merengones que están ahí después del entrenamiento ayer vimos lo que pasó con Inigo gracias a Dios que no le pegó pero ha pasado con Messi con un titi con Cancelo Cancelo también esto es una noticia gato ¿no? sí, sí a ver la policía los mozos de escuadra de Barcelona están tomando cartas en el asunto porque sinceramente esto se está volviendo ya un problema persistente se está volviendo un problema medio fastidioso la verdad ojalá tomen cartas en el asunto porque como tú bien dices ya Messi tuvo problemas Cancelo tuvo problemas Un titi tuvo problemas Inigo Martín tuvo problemas Pedri que es un alma de Dios también tuvo problemas con esta gente que lo que andan buscando es molestar a los jugadores incluso se dice que en el incidente con Inigo Martínez le golpearon el vehículo por eso fue que él se paró también porque le golpearon el vehículo y lo insultaron el hombre se para y dice oye ven acá basta porque hasta cuando va a seguir este problema aparte el mocoso ese que lo molestó como dices tú es un merengón pertenece o es aficionado a la central lechera Dixit fue en Guardiola la frase y sinceramente es un fastidio hay personas que van a buscar una foto un autógrafo pero en buena en buena vibra pero hay este fastidio estos youtubers estos tiktokers que los que van a molestar o van a buscar una foto un autógrafo para después venderlo saca lucro de eso lo cual a mí no me parece sinceramente grande fernando el gato buenísimo el gato el gato está hoy en calidad de cedido porque me interese a entre culés y tiene una cláusula que no puedo no puedo comprarlo así que venimos venimos colaborando con todo gusto de verdad me he sentido totalmente complacido el día de hoy porque te comento algo de manera muy personal yo siento sinceramente que estoy haciendo lo que me gusta creo que conseguí mi verdadera pasión mi verdadera vocación yo en mi país estuve trabajando casi nueve años en la cervecera más importante del país lamentablemente por X y Y razón nos tuvieron que liquidar salir del país y todo lo demás acá en Colombia estuve trabajando mucho en servicio al cliente restaurantes bares y cosas de esas pero sinceramente cuando Leo me contacta para hacer este tipo de programas dije bueno esta vez esta es mi oportunidad de oro porque hablo de lo que me gusta busco bases sólidas para hablar de lo que me gusta no quisiera quedar como un tonto delante de la gente no venderle humo hacemos una no diría yo un periodismo como hacemos tratamos de hacer un programa con seriedad por eso cuando me dijeron me invitaron mira vamos a entrar a Cule del Pueblo con todo gusto vamos a aportar todo lo que sabemos y sinceramente yo me siento muy complacido alegre porque estoy haciendo sinceramente lo que me gusta ojo y soy hincha del Barcelona básicamente no por un accidente sino una anécdota si estaba yo pequeño 8 o 9 años en mi país transmití un programa a Televisión Española Internacional y el primer partido que yo me vi para desgracia nuestra fue un 5 a 0 que le clavó el Real Madrid al Barcelona con un hat-trick de Iván Zamorano y yo no uso la palabra lástima porque es muy fea pero me dio cosita me dijo oye vale cómo va a hacer que ese equipo azul y rojo se va a dejar ganar no joda de aquí en adelante ese es el mío 31-32 años 31-32 años siendo aficionado del FC Barcelona a morir en las buenas y en las malas que grande hermano yo cuando veía los galácticos y todo el mundo quería ser de Real Madrid dije no es más 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 no conocen su historia ni siquiera saben quién fundó el Real Madrid ¿me entiendes? y no saben los dos catalanes no saben que fueron dos catalanes no saben es historia te lo juro pero cuál es cuál es el argumento cuál es el argumento más sólido entre comillas o el que más repiten ellos tenemos 14 champions que me la regaló Bernabéu Santiago ¿te la quiero te la enseñó o no? ¿cuál? la primera champions de Real Madrid yo la tengo conmigo me la regaló Santiago muéstrala la quiero ver es una reliquia que yo la uso aquí cuando no porque yo padezco de cuando no quiero ir al baño mira está buena está buena mira mira cómo suena ahora claro la primera y una sola orejona tiene por favor las cinco primeras fueron regalos total y escogiendo un equipo sabemos la historia ellos mismos inventaron ese campeonato con su propia regla y Elizabeth no responde los mensajes en escribir por la morada Rod Miguelito bendiciones gracias a todos los hermanos que quieran entrar Luisita Barrio Luisita quiero traerle un día aquí también que entre Fernando es paisano tuyo claro hermano nos vamos esa palabra ha dicho Fabricio Romano que este va William que pasa no quiere invertir dinero en esta posición el balser no considera prioritario de momento gato ahí lo dejo claro porque son 60 millones de euros rey entonces no es nada fácil teniendo jugadores en la cantera que prácticamente los tienes de gratis que te pueden de repente hacer diferenciales en esa posición este va a William no es un fichaje prioritario salvo lo que digan muchos medios de que el Barcelona está haciendo los contactos no hay dinero para ahorita te voy a decir algo y con el permiso de entre culés que tú seguramente serás siempre un entre culés pero tú tienes tremendo talento para abrirte un canal de YouTube y vi que te y vi me identifiqué contigo cuando me dijiste y yo te estoy dando la idea pero nunca dejes de ser de entre culés claro no pero claro porque yo antes cuando yo tenía este proyecto yo veía gente con que venían a este canal ya en tanto no porque yo me he peleado con mucho no sé yo me he peleado con la gente no sé por qué almover soy yo que soy pero yo no soy mala gente pero bueno no sé pero bueno en la final yo te digo el nombre que tiene Gato Braurana es espectacular si tu pasión es esta brother yo me sentí útil encontrando este proyecto desde 2018 que lo llevo ya yo un cubano hablando del balsa sintiendo amor por este club me siento curiosamente feliz cuando conozco personas de todos lados y hago que personas que viven en la misma Barcelona se conozcan a través de este canal y todas las personas que han pasado por aquí yo he encontrado mi razón de ser después de 30 años yo me siento feliz brother esto es una droga para mí así que te digo brother públicamente hay 33 personas viéndonos yo incluso tú tienes mejor te expresan hasta mejor que yo para yo me trago tú tienes tremendo talento hermano si te gustaría algún día cuenta con mi apoyo es Gato Braurana abres tu canal y empiezas a darle con el apoyo de Leo entre culé si te apasiona sabes aquí no se da la plata pero se disfruta y se hace por pasión claro por amor y porque sentimos por este club y es una manera de defender yo de alguna manera cumplo con el club de defender de los merengones de los merengones de los merengones del que sea del que sea entonces hermano ahí te la dejo no me das caso del que sea pero yo te veo talento yo te veo talento no bueno muchísimas gracias de verdad bienvenido aquí te pongo un ejemplo un ejemplo porque no voy a estar lejos Barça hoy de Adri Irra cuando yo los traje acá que los vi por primera vez creo que tenían dos mil y pico mil y pico personas que para mí es lo de menos las personas el número es lo de menos lo más importante es hacerlo corazón pero yo les dije ustedes van a crecer mucho tienen un talento descomunal y hoy por hoy tienen doscientos cincuenta mil personas en youtube imagínate bro yo sinceramente también aparte del Barcelona tengo puedo hablarte de baloncesto de la NBA de los tres deportes Adri Irra los quiero mucho y sinceramente bueno esto lo que me gusta es todo lo que me apasiona gracias de todas formas por la sugerencia yo a ver parece irónico yo soy ingeniero de ingeniero en informática graduado pero no me gustó nunca esa carrera imagínate bro nunca nunca la estudié por circunstancias y este tipo de mundo de streamer youtube y todo eso no soy un poquito neófito no estoy sinceramente así como que mira hay un dicho que yo nunca lo digo pero a veces me gusta mucho y siempre lo tengo presente que dice los dos días más importantes de tu vida eh uno uno cuando naces y el otro cuando descubres por qué o para qué yo siento que nací para hablar de balsa y para tener este proyecto mío que lo hago de todo corazón para que el pueblo culé por eso se llama culé del pueblo se sienta entonces las personas que están en Echad si tienen una pasión es ahora es hoy si tú quieres ser cocinero quieres ser bailarín tienes un proyecto que lo tienes ahí y no das ese paso por temor o por esto o por otro yo te digo que lo hagas porque la vida pasa así la vida pasa así hoy estás aquí mañana no sabes dónde entonces para mí los dos días más importantes de tu vida es eso cuando tú naces ese es tu día que naciste tú eres el ser más importante de tu vida y eres el protagonista de tu vida el otro cuando tú descubres para qué tú naciste cuál es la razón de tu vida cuál es la razón de estar aquí hay gente que nace para apoyar a las personas para ser el ángel en la vida de otras personas hay gente que nace para ser un AHP sí, claro, claro hay de todo hay de todo un poco de todo un poco correcto, sí te lo digo a corazón brother esos son y yo descubrí el otro día mis dos días más importantes cuando nací el otro que yo nací esto es mi pasión aparte de jugar al ajedrez que es algo que me encanta claro y otra pasión es el Barça tratar de ser un comunicador hablar de Barça opinar aquí y puedo estar horas aquí más a que la mujer después de regaño claro ahí mismo empiezan a llamar ¿qué pasó? basta yo aquí estuviera hermano ya tú sabes claro era un placer y agradecer super agradecido contigo por la invitación sinceramente estamos allí a la orden cuando se pueda colaborar se colabora en algún momento cuando pueda volver a entrar por supuesto que estaría acá presente y no no muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad por la invitación vuelvo y repito y agradecido enormemente ya en una próxima oportunidad con todo el gusto entramos acá colaboramos participamos y claro seguimos nutriendo nuestros conocimientos gracias a ti gracias a a todos los hermanos entre culé que entraron también a Ulloa también que estuvo por ahí a Whisper a Eric a Eric a la gente linda en el chat muchas gracias nos vamos con el lema del canal que hace rato no lo digo que es Vizca Barça hoy mañana y siempre nos vemos nos quiero así mismo es mi hermano con todo gusto gracias ahí puse mi número para que lo tenga seguro 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 claro con todo gusto ya te agrego seguro que sí salve mi hermano saludos buena nit salve mi hermano 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!